...de ser un reforzamiento del nivel 1, aplicándole un toque de queda en el nivel 1, que sería desde las 0 horas a las 6 de la mañana. Las islas van a continuar en los niveles de alerta, las islas de Gran Canaria y Tenerife en nivel de alerta 2, el nivel de alerta 1, La Palma, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, y donde sí hay un cambio es en la isla de Lanzarote. Muy buenas tardes, lo decía ayer Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, ese cambio de nivel, ese descenso de nivel en la isla de Lanzarote, también en La Graciosa, bajan de nivel 4 a nivel 3 de alerta COVID. Ahí ven el mapa de Canarias, como hay cuatro islas en nivel 1, La Palma, La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, dos islas en nivel 2, continúan Tenerife y Gran Canaria, y ahí está el cambio, La Graciosa, Lanzarote, bajan de nivel 4 a nivel 3, pero también Ángel Víctor Torres anunciaba esos nuevos toques de queda en algunos de los niveles y además limitaciones, restricciones de aforo para estos nuevos niveles. Vamos a repasarlo, porque esto genera muchas dudas en casa, con estos cambios de niveles, estas nuevas restricciones, vamos a repasarlo. Nivel por nivel, isla por isla, comenzamos en ese nivel 3, en el que se encuentra la isla de Lanzarote. Rubén, cuéntanos. Buenas tardes, Rebeca. Pues sí, efectivamente, a partir de hoy Lanzarote entrará en nivel 3 de alerta, después de seis semanas en nivel 4, el máximo implantado por el Gobierno de Canarias. Esto supone cambios significativos en el comercio y la hostelería. Por ejemplo, en este restaurante los interiores siguen cerrados, eso sí, lo que cambia es el cierre de la actividad no esencial, que estaba a las 6 de la tarde, recordemos. Ahora se centrará unos minutos antes del toque de queda, que se mantiene a las 10. Los exteriores, las terrazas, importante, 50% del aforo máximo permitido 4 personas por mesa. Y el número máximo de 4 personas por mesa también se mantiene en los interiores. El número máximo de reunión en la isla de Lanzarote de 4 personas también, recordemos para no hacernos un lío. En los interiores todavía no se puede servir en los restaurantes. Las terrazas al 50% máximo 4 personas y el número máximo de reunión también 4 personas en la isla de Lanzarote. Esto en nivel 3 Lanzarote y el toque de queda establecido a las 10 de la noche. Vamos a conocer las normas, las restricciones en el nivel 2 en el que se encuentra, por ejemplo, la isla de Tenerife. Guasi. Buenas tardes, Rebeca. Pues nos mantenemos en nivel 2 en la isla de Tenerife, toque de queda a las 11 de la noche. Y como comentaba Rubén, en este caso, los restaurantes en el interior, en la isla de Tenerife, nivel 2, pueden tener mesas de como máximo 4 comensales y solo pueden utilizar el 50% de su aforo, cuando hasta la semana pasada utilizaban el 75%. En terrazas como estas, las mesas pueden ser de hasta 6 comensales, como vemos al fondo, y ahora se podría utilizar la terraza solo en un 75% en lugar de en un 100% como se hacía hasta la semana pasada. El número máximo de personas que pueden reunirse en reuniones privadas, valga la redundancia, sería de 6. Les repaso, en interior de restaurantes, mesas de solo 4 personas. En exterior, en terraza como esa, mesas de hasta 6 personas. Y el número máximo de personas que pueden reunirse en reuniones privadas, sería de 6 personas. Gracias, Juasi. Esto en nivel 2, en el que el toque de queda está establecido a las 11 de la noche. Vamos a conocer las limitaciones, restricciones que imperan en el nivel 1 en el que se encuentra la isla de La Palma. Javi. Sí, Rebeca, La Palma vuelve a tener toque de queda. De esta forma, queda restringida la movilidad desde las 12 hasta las 6 de la madrugada. Y hay también otro cambio significativo, porque en el interior de los bares, ahora el máximo de personas es de 6. Antes era de 10. En cuanto a las terrazas, pues ya los vemos, compañeros. Sigue siendo de 10 personas en las terrazas y las reuniones familiares dentro del hogar. También se mantiene ese número máximo de 10. Recordemos, para todos vosotros, 10 personas dentro del hogar, 10 personas en terraza y un máximo de 6 personas ahora dentro del bar. Y el toque de queda establecido en el nivel 1 a las 12 de la noche. Así está el repaso nivel por nivel en cada una de las islas. También les tenemos que hablar de la decisión judicial que ha anulado la oferta de empleo público en sanidad correspondiente a 2018. Esto deja en un limbo a centenares de personas, fisioterapeutas, matronas y enfermeros de las islas. Hoy, miles de profesionales sanitarios de las islas están llenos de incertidumbre. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias acaba de anular la oferta pública de empleo de 2018. En el peor de los escenarios es posible la pérdida de más de 5.100 plazas en el Servicio Canario de Salud. La anulación afecta en mayor medida al personal de enfermería, fisioterapia y maternidad. 1.280 personas que en 2019 realizaron el examen teórico y ahora podrían estar abocadas a repetir la prueba. Y que no pueden ver consolidada su expectativa de derecho ante el retraso en la corrección de los exámenes y de los currículum. Con esta sentencia también queda afectado el concurso de traslados que ya se había cerrado en algunas especialidades. De forma que, si un especialista se había trasladado de un hospital a un centro de salud o al contrario, estaría obligado a volver a su puesto anterior. Un limbo legal en el que la justicia sostiene que el proceso se convocó fuera de tiempo. Trae como consecuencia una situación insostenible para los aspirantes, con lo cual entendemos que deben ser depuradas responsabilidades. Según explica la sentencia, la OPE se convocó para 2018 y fue publicada el 31 de diciembre de ese mismo año. Pero por ley, ningún concurso de oposición se hace firme hasta 20 días después de su publicación en el BOC. Lo que implica que la OPE de 2018 adquirió firmeza el 20 de enero de 2019. Y al cambiar de año, según la justicia, ya no se podría publicar una plaza pública correspondiente a un año anterior. Ese es el argumento que defiende el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una delicada situación que ahora queda en manos de la Consejería de Sanidad. Detrás de esta decisión hay personas que sacaron esa plaza, que aprobaron esa oferta de empleo público y que ahora se encuentran, como decíamos antes, en un limbo. Una de ellas es Mario Eugenia Moral, otra es Patricia Hernández. Son dos jóvenes que sacaron esa plaza de enfermería. Mario Eugenia, Patricia, muy buenas tardes. Mario Eugenia, menuda cadena. ¿Por lo que cuesta aprobar una oposición en este país que ahora la justicia suspenda esa oferta de empleo público? Pues imagínate la situación de impotencia y de indignación que tenemos los profesionales. Después de dedicarle tantos meses y tantos años a estudiar la oposición, quitándole tiempo a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos. Para dedicarle tiempo a sacar una plaza, que es lo que nos motiva para no tener una estabilidad a nivel laboral. Patricia, sí, dime, dime, Mario Eugenia. No, 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 simplemente eso, que luego resulte que lo echen todo por atrás cuando tienes ya la tranquilidad de que tienes tus plazas fijas. Por ejemplo, Patricia, en enfermería, ¿cuántas plazas se convocaron? Se convocaron alrededor de 6.000 plazas para todas las categorías profesionales. Ahora mismo no recuerdo bien cuántas eran para enfermería. Lo cierto es que sí que nos hemos presentado ya enfermeros, fisioterapeutas y matronas a este examen, aprobándole con unas expectativas de sacar el concurso de oposición. Vamos, ya habíamos presentado méritos y demás, con lo cual esto es una tomadura de nuevo del Servicio Canario de Salud a los profesionales del sector sanitario desde mi punto de vista. ¿Tú apruebas la oposición, Patricia, y estabas esperando que te adjudicara la plaza, que te dieran el destino? No, ahora mismo, por ejemplo, los fisioterapeutas y las matronas sí que estaban ya en ese proceso. Enfermería va algo más retrasada, me imagino también, porque hay un mayor volumen de aspirantes a esa prueba, pero en cualquier caso sí que ya habíamos pasado la presentación de mérito y estábamos pendientes de que salieran los listados provisionales. Yo, en concreto, por ejemplo, llevo 24 años de servicio prestado para el Servicio Canario de Salud a mis espaldas. Creo que la experiencia debe de ser un valor, y esto, como digo, es una comadura más del Servicio Canario de Salud, hacia el conjunto de sus empleados públicos. En un año donde la pandemia ha sido fundamental y trascendental, pues es una pena que ni siquiera los enfermeros tengamos todavía aún la publicación, por ejemplo, el listado de las listas supletorias, las listas de trabajo vinculadas a una OPE que se hizo en el año 2007. Con eso te puedes imaginar el aprecio y el valor que el Servicio Canario de Salud le tiene a sus trabajadores. María Eugenia, ¿y si ahora les dicen que tienen que repetir esa oposición, que tienen que examinarse de nuevo? Pues se te quitan las ganas de volver a estudiar y de volver a dedicarle tiempo, porque pendiente de que vuelva a pasar lo mismo, la verdad es que te deja sin motivación ninguna de presentarte otra nueva oposición. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva prepararse una oposición como esta, por ejemplo, en este caso para enfermería? El problema es que en Canarias se ha hecho, desde el 2002 hasta el 2019, solamente se han celebrado dos oposiciones. Entonces, imagínate la de años que llevamos esperando todos los profesionales de la salud de Canarias por una oposición. O sea, que va años en esa preparación de la oposición. Va años en teoría, va años en experiencia, va años en tener contactos precarios, y entonces con una motivación elevada por llegar a culminar con una plaza fija para tener una estabilidad a nivel laboral. Entonces, son años. Nosotros, como ustedes, nos preguntamos, sigan con nosotras, ¿y ahora qué alternativas tienen todas estas personas? Rita, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rebeca, muy buenas tardes a las protagonistas y también buenas tardes a todos los que nos ven desde casa. Una delicada situación que en estos momentos se encuentra en manos de la Consejería de Sanidad, que en este momento tiene abiertos dos frentes fundamentales, dos posibles opciones ante esta situación. La primera de ellas sería recurrir esa sentencia, aunque la Consejería de Sanidad corre un riesgo y es que vuelva a salir un posible fallo que resulte de nuevo en contra. Otra opción que se plantea en este momento sobre la mesa sería buscar otros causos legales, es decir, otras opciones legales, de forma que las personas afectadas que ya hubieran obtenido una plaza con esta oferta pública de empleo no la perdieran. Ante esta situación hay que destacar que mañana hay convocada una reunión que aglutinará a todas las personas implicadas y afectadas ante esta situación, una mesa sectorial donde se tomarán decisiones y parece que una de las principales decisiones que se pueden tomar sería ese recurso, así lo adelantaba esta misma mañana el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez. Soluciones tanto a otras cosas porque nosotros entendemos que ese decreto de oferta responde a la normativa estatal y a la normativa autonómica y por tanto estamos evaluando con el servicio jurídico y entiendo que como mínimo recubriremos a la sentencia. ¿Qué dicen los sindicatos? Leopoldo Ceja, secretario general de Sars, el Sindicato de Enfermería Sars. Muy buenas tardes. Leopoldo. Muy buenas tardes. Como les decía, tanto a Patricia como a María Eugenia, dos mujeres que sacaron esa plaza de enfermería, es una faena. Pero ¿y ahora qué? ¿Ustedes qué vías contemplan? ¿Qué acciones van a llevar a cabo ustedes los sindicatos? Ahora mismo, como bien es conocido, la posición es tremendamente complicada ante la sentencia y su publicación. Por un lado, evidentemente, está el recurso. Es decir, indudablemente, yo entiendo que el resto de los sindicatos, o por lo menos el sindicato de enfermería, sí va a personarse o a poner a disposición de cualquiera de los afiliados su servicio jurídico para plantear un recurso ante esta sentencia. Entendemos que lo que se ha podido ir mirando puede haber espacio para establecer un recurso y, sobre todo, para consolidar, de alguna manera, los actos administrativos ya realizados. Que los compañeros, evidentemente, no tengan que volver a pasar por un examen, ni tengan que volver a presentar documentación, ni tengan que volver a hacer toda una valoración, sino respetar esos actos ya conocidos e intentar, evidentemente, garantizar que el resto de procesos de las otras categorías que se veían implicadas en la OPE del 2018 no se veían perjudicadas. Leopoldo, ¿de dónde parte todo esto? ¿Por qué se llega a esta decisión judicial? La verdad es que es un cúmulo de circunstancias extrañas. Por un lado, en el año 2018 se establece una tasa de reposición de efectivo, es decir, el número máximo de personas o de trabajadores del sector sanitario que se pueden sacar a concurso y que es necesario que esas plazas estén presupuestadas. De esa manera, llegamos prácticamente a diciembre del 2018 y en una mesa sectorial, el 19 de diciembre, se aprueba la oferta pública de empleo, es decir, el decreto necesario para ponerse en marcha. Por razones evidentes que todos ya hemos visto, la efectividad de ese decreto entra con 20 días de posibilidad. Ahí hay un argumento de la sentencia que parece que deja entrever que no se pueden celebrar unas oposiciones en el año 2019 si corresponden al año 2018. Claro, eso tiene otras connotaciones y es que efectivamente la convocatoria tiene que ser en el año en curso, pero el desarrollo de las pruebas no tiene por qué ser en ese año, sino puede ser en los años siguientes. Claro, las pruebas efectivamente son en 2019, pero la convocatoria sí que se convoca o se hace pública en 2018, aunque sea el último día del año. El decreto de oferta pública de empleo se hace público el último día del año, el 31 de diciembre. Por eso entendemos que, teniendo además en cuenta los datos, o sea, perdón, el articulado de la ley del Estatuto Básico de Empleados Públicos que permite que el desarrollo de una OPE pueda durar hasta tres años, entendemos que por ahí hay una vía para decirle, ha habido un error administrativo, pero no quitemos aquellos actos administrativos ya realizados. ¿Cuántas personas hay afectadas en el sindicato de enfermería? Me refiero, del sector de la enfermería. Pues aproximadamente son unas 1.650 plazas entre enfermeras, matronas y fisioterapeutas que se ven afectadas de una forma más o menos directa, bien por la oposición o bien por el concurso de traslado. Pero es que además hay otras... Claro, y si eso no prospera, pueden perder su plaza y quedar revocado ese concurso, ¿no? Ese sería el escenario menos deseado por parte de todos, porque sería tremendamente injusto que todos los compañeros, después de lo que se ha pasado, después de los exámenes, del tiempo de trabajo, de los retrasos que han habido, volverle a decir a un compañero que tiene que volver a examinarse, me parece que sería algo muy duro. Tenemos que buscar dentro de los cauces legales alguna solución que nos permita conservar esos actos y sacar adelante esta oferta pública de empleo. Son 6.300 plazas las que están en juego. Madre mía, María Eugenia, Patricia, ¿albergan esperanzas? Madre mía, María Eugenia primero y después Patricia. Sí, albergo esperanzas de que los compañeros de SAS y el resto de los sindicatos luchen por nosotros y por lo menos no tengamos que volver a enfrentarnos a algún examen con todas las connotaciones que tiene a nivel personal y de todo tipo. La verdad. Claro. Lo mismo, ¿verdad? Bueno, yo voy un poquito más lejos y creo que aquí la única que cabe es una solución política. Efectivamente existe normativa en la que se puede envasar para de alguna manera estabilizar y consolidar el empleo que hay ahora mismo en el Servicio Canario de Salud y que está demostrado por los compañeros con años de experiencia. Abogo por una estabilidad y una oferta de empleo por concurso de mérito, que es lo que toca ya a estas alturas después de casi dos décadas trabajando por el Servicio Canario de Salud. Mucho ánimo, de verdad. Les deseamos toda la suerte del mundo y desde aquí, ya que están ustedes dos y también Leopoldo, reconocer la labor, el trabajo incansable, duro que han realizado durante todo este año todos los sanitarios de Canarias y ya que las tengo conmigo a los enfermeros y enfermeras de las islas, de verdad. Gracias por el trabajo. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias también a Leopoldo, mucha suerte. Ojalá que no haya que repetir esta oferta de empleo público. Dejamos esta cuestión sanitaria para centrarnos en el deporte. ¿Por qué? Porque Patricia Enríquez, muy buenas tardes, se está celebrando en Gran Canaria, aquí en Canaria, un torneo, el torneo Challenger de tenis. Va a participar la promesa del tenis español. Hablamos de Carlos Alcaraz. Pero es que ahí nos preguntamos, y aquí en la mesa seguro que hay duda, ¿cuánto gana un tenista? Bueno, pues Rebeca, esta estadística representa realmente el ranking de los 10 tenistas españoles con más ingresos a lo largo de toda su trayectoria deportiva desde el principio hasta el final del 2020. En primer lugar tenemos, por supuesto, al número 2 del mundo, a Rafael Nadal, con más de 120 millones de dólares. Y es que celebró, entre otras cosas, el torneo de Roland Garros, ganando la décimo tercera, perdona, victoria en este torneo disputada el pasado mes de octubre. Por detrás de Nadal le sigue David Ferrer y, perdón, Garbiñe, Mugurusa, con 31 y 21 millones de dólares respectivamente. En los últimos puestos de la tabla, en sexto lugar, con una cifra semejante, en cuanto a ingresos tenemos a la retirada Arancha Sánchez Vicario y en el último escalón del todo tenemos a Tommy Robredo con 13 millones de euros, una cifra bastante dispar respecto a los primeros de la tabla. Claro, esto lo llegan a ganar los grandes. El tenis es un deporte sacrificado, como todo el deporte en general, que requiere mucho entrenamiento, participar en muchísimos torneos y llegar a ese máximo nivel. Como al máximo nivel llegó un canario y sigue en él David Marrero, que además es director del torneo Challenger de tenis que se está celebrando en Gran Canaria. David, muy buenas tardes, bienvenido. Primero, ¿cómo va ese torneo? Este fin de semana llega la promesa del tenis español. Muchos lo comparan con Rafa Nadal. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues comparar a cualquier jugador con Rafa Nadal, la verdad es que es una comparación muy arriesgosa. La verdad es que las comparaciones siempre son odiosas y yo creo que comparar a cualquier jugador con Rafa son palabras mayores. Rafa Nadal ha marcado una época. Yo, en mi opinión personal, vamos a pasar muchos, muchos años en volver a ver un jugador como Rafa y tenemos que dar gracias a Dios los que estamos hoy presentes y lo que hemos visto y lo hemos disfrutado de su tenis, disfrutar de todo lo que nos ha dado. Claro, pero bueno, vamos a alabar también a este joven murciano, a Carlos Alcara, que puede llegar a convertirse en otro gran tenista español, ¿no? Por supuesto, por supuesto. De hecho, los resultados están ahí. Tan solo tiene 17, 18 años. Está 120 del mundo. Aquí lidera el jugador principal, ¿no? Hoy ha ganado en primera ronda y la verdad es que apunta muchísimas, muchísimas maneras para hacerse un hueco en las grandes estrellas del ranking mundial y, ¿por qué no? A nivel de Rafa, pues que siga, ojalá para nosotros, que siga sus pasos. Oye, ¿aquí en Canarias hay cantera? Siempre hay cantera, ¿no? Al final el tenis es complicado decir cuándo va a salir un jugador y cuándo no, pero siempre, mientras haya mucho trabajo, mucha ilusión y mucha humildad, sobre todo, todo se puede conseguir en la vida. Y aquí tenemos una cantera muy, muy buena, lo que pasa que al estar un poco, digamos, apartado de hacer una isla donde los grandes torneos se celebran fuera de ella, pues tenemos ese hándicap de un poco la distancia y un poco también el medio para llegar a... no el medio, sino que tenemos que pasar muchas más semanas fuera de lo que le pasa a un jugador viviendo en la península o inclusive cerca de las grandes ciudades. Claro, se requiere mucho más esfuerzo. David, estamos viendo imágenes de Carlos Alcaraz, de la promesa, lo han llamado así, del tenis español. ¿Cómo va el torneo? ¿En el cortijo? Además, tú lo diriges. Sí, sí, por suerte, por suerte para mí es un orgullo ser director aquí, ya no de uno, sino de los dos. Y como tú bien dices, el domingo pasado se celebraron las finales de la primera etapa con la victoria de un francés y ayer lunes empezó la segunda, la segunda semana, el segundo torneo. Bueno, hoy se estrenó Carlos Alcaraz, ahora lo podremos ver, lo podremos seguir el jueves que va a disputar su segundo partido, su segunda ronda. Y en líneas generales, pues la gente está muy contenta, los jugadores están súper felices de estar aquí, de compartir con nosotros el maravilloso clima que tenemos, estas maravillosas instalaciones que el cortijo nos ha facilitado, todo tipo de salones, de pistas, vestuarios, etc. Y la verdad, deseando ya pensar y poner la cabeza para el año que viene para intentar mejorar en lo que podamos y que todos los jugadores se sientan como en casa. Pues David, enhorabuena por la organización, va a ser un éxito todo el torneo. Si podemos, nos daremos un salto al cortijo y que vaya todo muy bien, de verdad, y que viva el tenis. Que aposten por el tenis, es un deporte de verdad sensacional. Gracias a ustedes por el apoyo incondicional que siempre notáis. Gracias, aquí estamos. Un abrazo. David Marrero, uno de los grandes del tenis, también, español, canario. Tenemos que seguir hablando de deporte para hablar de una decisión judicial escandalosa que rodea al FC Barcelona. Lo han denominado ya el Barzagate. Juanma Betancourt, ¿qué es el Barzagate? Buenas tardes, Rebeca. El sufijo gate se utiliza, por lo general, desde 1975, por el Watergate, para los grandes escándalos. Escándalos políticos, escándalos económicos. ¿Este es un gran escándalo? Un gran escándalo deportivo. ¿Por qué? Porque afecta a la cúpula. ¿A qué cúpula? A quien fuera, hasta octubre pasado, presidente del FC Barcelona. Jose María Bartomeu. Vamos a explicarlo. Estamos atentos, Juanma. Esto empieza con una operación del jugado de instrucción número 13 de Barcelona, que se produce ayer, con cuatro detenidos. Cuatro detenidos son, en primer lugar, Jose María Bartomeu, su principal asesor, Jaume Masferrer, Óscar Grau, actual director general del club, y el responsable de servicios jurídicos, Román Gómez Ponti. Grau y Gómez Ponti, ayer, tras declarar, quedan en libertad sin cargo. Hoy quedan en libertad con cargo, Bartomeu, presidente del FC Barcelona hasta octubre pasado, y Masferrer. ¿Por qué se les investiga? Por dos, por la comisión presunta de dos delitos. Primero, administración desleal. El FC Barcelona es una entidad privada, que tiene unos administradores, en este caso, su junta directiva. Haber pagado un sobresueldo fuera de mercado por la contratación de la empresa y tres ventures. Y luego, otro segundo delito presunto, la corrupción entre particulares, por supuestamente haberse quedado parte de esos fondos como comisión. Por tanto, aquí estamos hablando de la administración desleal de una empresa, en particular, en la contratación de una entidad mercantil que colaboraba con el FC Barcelona. ¿Cuál? Y tres ventures. ¿Qué es esta empresa? Vamos a verlo. Una empresa a la que el Barcelona le contrató la monetarización de las redes sociales, es decir, todas las alusiones que había al FC Barcelona, a su entrenador, a sus directivos, a sus jugadores, en las redes sociales más conocidas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, etc. El Barça le pagó en el año 2017 1,1 millón de euros a esta empresa y luego en los años 2018-2019 le pagó 947 mil euros. En total, esta empresa cobró del FC Barcelona 3 millones de euros en tres años, con una particularidad que esos contratos, según la investigación, en estos momentos en curso, eran contratos inflados y además troceados. Se hacían por partes nunca mayores a 200 mil euros para no levantar sospechas en los controles internos del propio Fútbol Club Barcelona. ¿Y qué hacía esta empresa? Pues esta empresa, Rebeca, no solo monitorizaba las redes sociales del Barcelona, hacía otras cosas. Pues muy llamativas, francamente. Por ejemplo, trabajó en la sombra, presuntamente, mediante publicaciones en redes sociales y tras firmar... Esto es llamativo. Tras firmar el acuerdo con el Barça, creó seis cuentas en Facebook. ¿Estas cuentas qué hacían? Se encargaban de desprestigiar a personas relevantes del club. Pero cuando decimos personas relevantes del club, nos referimos a sus grandes estrellas, a los futbolistas estrellas del club. Vamos a ver algunos ejemplos. Desde estas cuentas, creadas presuntamente por E3 Ventures, por ejemplo, vemos aquí este comentario en Facebook sobre Pep Guardiola, donde se dice que se había destrozado en accidentes cuatro coches en Manchester. A una auténtica leyenda del barcelonismo, como el entrenador que llevó al FC Barcelona a ganar tres ligas de campeones. Vamos a ver otro ejemplo. Vemos aquí esta imagen. Imagen nada menos que de Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, la gran estrella del FC Barcelona, que también era citado con frecuencia por las cuentas falsas creadas por esta empresa. Vamos a ver un tercer ejemplo. Hay muchos más. Este va sobre Gerard Piqué, central y capitán del equipo, al que se le llama Paquito el Chocolatero, porque presuntamente mostraba, aquí dice, en la caja mágica de Piqué se respira un ambiente muy español. El futbolista ha dejado su visión más política en busca del éxito de su competición. Crees que hace bien y se atacaba también a Gerard Piqué. Estas cuentas, estos ataques, presuntamente eran pagados, por increíble que parezca, por el propio FC Barcelona. Esto ha levantado un río de comentarios en Barcelona, en toda España, en la prensa internacional. Elegimos una, el de uno de los observadores más conocidos de la prensa deportiva española y, en particular, de la antigua laburana, del periodista de marca, David Sánchez. Escuchamos. Lo único bueno de todo lo que ha pasado esta mañana en las oficinas de Gambarsa que se espera que se depuren responsabilidades. Es decir, que los culpables paguen y que el escándalo del Barça Gay no quede en el fondo de un cajón. Un escándalo más. Otro expresidente del FC Barcelona con líos con la justicia. Escándalo en mayúscula. Albert Sánchez, compañero del periódico de Cataluña, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de este escándalo y de cómo un club tira piedras contra su propio tejado con lo grande que es el Barça a escala internacional. Es que no lo entendemos. Así que luego nos vas a sacar de dudas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos contigo. Hasta ahora. Muy bien. El Barça Gay, así se ha venido a denominar el escándalo judicial que rodea el FC Barcelona y que vamos a analizar con el director del periódico de Cataluña, con Albert Sánchez. Gracias por la espera. Bueno, señor Sánchez, ¿cómo es posible que esto ocurra en un club como el Barça que pague una empresa para que torpede, para que ataque a sus figuras más importantes, en este caso como es Messi? ¿Qué no lo entendemos? ¿Por qué? Bueno, yo creo que tendríamos, empezando por nosotros, no lo digo por vosotros, sino también por los medios de Barcelona, cambiarle el nombre porque esto no es el Barça Gay, es el Barco Gay. Esto es clarísimamente un caso desgraciado de un presidente que no duda en utilizar el dinero y las estructuras de la entidad para defender su gestión y para atacar a los que desde su punto de vista eran sus adversarios y es bastante curioso que el presidente de un club de fútbol considere que los jugadores son adversarios suyos, pero esto es con lo que nos hemos encontrado. Y esto es un poco la culminación de todo lo que vamos descubriendo de la etapa de Josep María Bartomeu al frente del FC Barcelona con una gestión más que discutible y en algunos puntos diría que nefasta, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista deportivo, como desde el punto de vista social, que no tiene ni pies ni cabeza que se utilice el dinero del club para atacar a los jugadores. Juanma. Director, muy buenas tardes. El Barcelona tiene elecciones el 7 de marzo y me gustaría saber, está la campaña electoral que empezó el pasado día 28, ¿va a tener estas revelaciones, esta investigación, estas detenciones en particular? Muy llamativo la imagen esta de los mozos entrando en la sede del club. ¿Va a tener alguna incidencia? ¿Beneficia a quién? ¿Perjudica a quién? Bueno, no lo sabemos porque dentro de las peculiaridades del FC Barcelona resulta que ya hay 22.000 socios que ya han votado. O sea que si estas detenciones les ha producido algún tipo de reacción ya no pueden expresarla con su voto porque ya lo hicieron hasta el viernes de la semana pasada. Uno de los chistes de los estatutos del FC Barcelona es ese, que el día que empieza oficialmente la campaña electoral acaba el voto por correo. O sea, si alguien lo entiende, que nos lo explique. Pero hombre, yo creo que perjudica claramente a uno de los tres candidatos, que es Toni Freixa, que es un poco una persona que había estado en la junta de Bartomeu y que por lo tanto se la puede considerar de alguna manera, aunque sea críticamente, pero heredera de su mandato y beneficia a los otros dos candidatos, a Víctor Fon porque es una persona nueva y a Laporta porque es un poco el antagonista de lo que significa Bartomeu. Y yo creo que con las vísceras del cabreo que pueden tener en este momento los socios del Barça, beneficia más a Laporta. Pues lo veremos. Lo que esperamos, sin duda alguna, es que esto no afecte al juego del Barça, que no afecta a lo deportivo. Albert Sán, director del periódico de Cataluña. Seguiremos expectante a las noticias que nos lleguen desde la ciudad de Condal. Gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Muy buenas tardes. El Bartomeu, Bartogate, ha venido a llamar. Bartogate. Bueno. Bartogate a Bartogate. Bartogate. Vamos a conocer hoy, José, en Canarias Extraordinarias, a una mujer que es una auténtica luchadora. Lleva años luchando contra una muy dura enfermedad, pero nunca pierde la sonrisa, José. Quiero ser el recuerdo de lo que soy. La mujer alegre, feliz, vitalista. Y así es como me quiero ir. Llena, llena, llena de vida. Sabes, fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. A las penas, alegría. A la tristeza, sonrisa. A lo dura que es la vida, siempre con positividad. Y si vino todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Se me empezó a caer el pelo. Uy, yo pensé que me iba a escapar, pero va a ser que no. Que me toca ser feliz. Me toca ser feliz. Y con fuerza, con fuerza y con ánimo y como siempre, con una sonrisa porque... ¿Para qué llorar? Sean felices. Hay que ser feliz. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, carayos extraordinarios. ¿Cómo están? Ahora vamos a conocer la historia de Hilda. Pero antes de todo, ¿cómo ha pasado el fin de semana, Michelle, por ejemplo? Están tranquilitos haciendo comida para mi gato y mi perro. ¿Así haces comida? ¿La preparas? Comida natural, sí. ¿Y qué preparaste? A ver, he preparado pollo, hígado de cerdo, luego eso para el gato. Y luego para el perro ya puede mezclar un poco de verdura y arroz. ¡Qué bueno! Nick, ¿qué tal el fin de semana? Muy bien, con mis hijas disfrutando. Salí ahí por ahí, a caminar a la playa y a comer por ahí también. ¿A comer? ¿Eres de buen comer? Es de buen comer, sí. Sobre todo la comida canaria, que me encanta. ¿Te encanta? ¿Qué es lo que más se usa de la comida canaria? El goce de caldado, que es el primero que yo pido a entrar. Y después la papa arrugada con mojo picante. Y después, pues mira, un tídeo de calamar y todo eso. Vamos, que te pusiste la pota. ¿Y mi Mónica? Yo, bienísimo. Haciendo comida también, haciendo bollo, haciendo dulce. Porque siempre, toda la semana le hago un dulcito a mi hijo, a mi nieto, que tengo un nieto de 14 años. Ah, le haces dulce a tu nieto, ¿de qué? Claro, de chocolate, que le encanta. Me gusta. Le hago el dulce de chocolate, después le hago otro al hijo mío más pequeño también. Y después fui a ver a un hermano, también le llamo, fui a ver a una amiga. Y también, así que el domingo me tocó ir a ver a mis familiares y a mis amigas. Maravilloso, maravilloso. Bueno, como ven todos en casa, nuestros canarios extraordinarios están bien comiditos. No pasan hambre, lo pasan bien durante todo el fin de semana. Oye, muy atentos al titular de hoy. Ahí lo van a ver en pantalla. La tinerfeña Hilda Siberio, me queda un año y medio de vida, pero elijo vivir feliz. Esa es su forma de vida. Apuesta por la resiliencia. ¿Qué término que debemos de utilizar en estos momentos tan complicados? Darle la vuelta a los malos momentos y convertirlos en oportunidades. Ahí lo están viendo. La resiliencia como ser fuerte ante las adversidades. Una mujer valiente, sin duda alguna. Una mujer que busca la parte positiva de la vida. La saludamos ya, Hilda. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Aquí estamos. ¡Qué sonrisa, madre mía! Mira, me maquillé, me arreglé, me llamaron. Dice, ¿vas a salir en la tele? Digo, pues voy a tener... ¿Me iba a rapar? Pues digo, no, en la tele no voy a salir todavía a rapar. Mañana sí. Oye, tenía muchísimas ganas de hablar contigo, porque tenemos muchas cosas que contar. Y además, desde una perspectiva positiva, que parece que cada vez que hablamos de cáncer, hablamos de algo negativo, pero también es una oportunidad en la vida. Hay que decirlo así, porque tú en el año 2014 se detectan un cáncer. Además, estabas embarazada en ese momento, pero a partir de ahí tú le dices al médico que lo que quieres es vivir y luchar, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, pues puse toda la carne en el asador, como se dice, y luché, y luché, y de verdad que en todo momento es verdad que no se cuestionó nunca que pudieran salir las cosas mal. Di lo que tenía que dar, y de hecho ha sido mi guerra constante hasta ahora, hasta el día de hoy. Y de verdad, sin perder la sonrisa, que eso fue lo que quizás me ha llevado hasta estar aquí. Y yo siempre lo he dicho, o sea, yo me agarré a como soy yo, a llevar la vida a mi manera, a las penas, alegrías, y a no llorar, y mira. Hilda. Y aquí seguimos. Y hay que decir una cosa, te detectaron el cáncer, pero tú decidiste seguir dando vida, mucha vida, porque estabas embarazada, decidiste paralizar esa quimioterapia hasta que naciera tu tercer hijo, Richard, sabiendo lo que podía ocurrir, pero dijiste, no, vamos a seguir dando vida. O sea, no me llegué a dar tratamiento, o sea, de hecho, no dejé que me tocaran hasta que naciera mi hijo. O sea, yo lo que dije, yo no voy a hacer nada que pueda perjudicar a mi bebé. Entonces yo decía, cuando nazca mi niño, ya entonces pueden hacer todo lo que quieran conmigo. Y mira, se complicó muchísimo todo, pues aguanté hasta las 34 semanas, pero mira, ahí está ese campeón, que es el que, junto con mis dos hijas, quien y mis padres son los que me dan la fuerza para seguir aquí. Oye, Hilda, ¿qué edad tienes? Dime. 50 añitos, aunque parezco... ¿Quién te iba a decir? Los 6, los 6, 7. ¿Quién te iba a decir que con 50 años te iban a llamar Torbellino Woman? ¿Quién te llama así? Ese, todo el equipo, o sea, me apodaron Torbellino Woman cuando la primera vez, o sea, todo el tiempo que me ha tocado las operaciones, cuando la primera quimioterapia que iba arriba, que yo decía, cada vez que me ingresaban para operarme o tenía que estar en el hospital, yo digo, ¿ustedes son conscientes de lo que van a meter aquí dentro? Y me decían, pero que no para, es que no para. Oye, sé una cosa que yo sé que cuando a uno le dan una noticia como esa, tiene que ser difícil, complicado, pero tú has tomado otra filosofía. De hecho, has dicho en el hospital, oye, una persona que venga, le vayan a dar esa noticia, la pasan por mí, que yo rápidamente le quito el chi, ni pastillas ni nada, que venga conmigo y yo le cambio el chi. A ti te han dicho en la consulta a tu médico que le pregunta directamente, oye, ¿cuánto tiempo de vida me queda? Y el médico te contestó, año, año y medio. Bueno, la verdad, sí, la verdad, hombre, él lo dice, o sea, nunca me he encontrado con una paciente que tiene la capacidad de querer saber desde el minuto uno, además, porque él me lo estaba explicando, Hilda, no tenemos otra opción sino que este tratamiento, y yo digo, vale, yo lo que quiero saber, digo, ya me lo explicaste, digo, ahora lo que quiero saber es de cuánto tiempo estamos hablando. Y de verdad que yo voy a poner toda la carne en el asador, como se dice, como se dice, yo estoy luchando y voy a luchar, pero el equipo médico ha entendido perfectamente lo que yo quiero, o sea, lo que yo no voy a tirar la toalla, evidentemente, porque la quimioterapia que se me está dando es paliativa, no es para curarme, es simplemente para intentar ayudarme a no sufrir, a no pasarlo mal. Y yo siempre he dicho, digo, desde el momento en que yo no tenga calidad de vida, que mi calidad de vida es poder coger un coche, llevar a mis hijos, hacer lo que hago, mis vídeos chorras que me dan tanta vitalidad y tanta vida, el tener la fuerza, yo soy una jiribilla. Y yo, si pierdo eso, de verdad que yo siempre digo, yo voy a luchar, me voy a dar el tratamiento. Pero cuando yo ya siento que pierda eso, ya no querría, me cuesta entenderlo, pero bueno, ahí se ha entendido bien. Rápidamente, porque tenemos que seguir hablando de más temas, pero quería preguntarte, en este año y medio que te ha dicho el médico que posiblemente dure tu vida, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué te planteas? Mira, cuando un médico no te prohíbe nada, que yo he dicho, tengo que conseguir tener algún tipo de restricción alimenticia, y me digo, Hilda, come y bebe lo que quieras, digo, ya la cosa está jodida. Disfrutar, disfrutar, o sea, es que de verdad que soy tan generosa, porque es que la vida es un regalo diario, y de verdad que la gente está llorando por mí, y yo digo, Dios mío, que puedes cruzar ahora mismo y te coge un coche y te matas, y yo voy a seguir luchando un año a lo que me queda, la diferencia es que tienes una fecha, pero morir no vamos a morir todos, entonces, yo disfrutar, disfrutar de mi familia, disfrutar de mis padres, de mis hijos, que los tengo aquí todavía, que disfrutar de la gente que quiero, y vivir, porque la vida es un regalo maravilloso. Por supuesto que sí, la vida es un regalo y además la estás viviendo, y de qué manera. Gracias por estar con nosotros, por cierto, te van a poner una calle en un pueblo de Sevilla, ya hablaremos de ello, ya hablaremos de ello en otro programa. Mira, 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 qué triste, qué triste, que digo, nadie es profeta en su tierra. Bueno, hacemos desde aquí un llamamiento. Hilda, eres un ejemplo a seguir. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por todo. Gracias de verdad. Gracias. Un abrazo. Gracias. Cada día la alegría que ella disfruta, es un día más de vida que ella consigue, porque nunca se sabe, hemos visto milagros, hemos visto milagros. Lo de un año, un año y medio, no es ciencia exacta. Creo que el estado de ánimo influye muchísimo en esas cosas. Cuando una persona es positiva, puede vivir muchísimos años más. Además, es que es un ejemplo para nosotros. Por ejemplo, ella está viviéndote de esta manera y si nosotros, pero no sabemos la fecha límite. A mí lo que me impresiona es su vitalidad. Seguiremos. Seguire ahí. Es lo importante, ¿verdad? Lo transmite, además con esa sonrisa. Y quien fue un luchador también fue Paco España, el primer transformista de nuestro país que tuvo que vivir la represión de la época franquista y él siguió, luchó, estuvo ahí. Y gracias a personas como él, tenemos el país que tenemos en estos momentos. Lo estamos viendo en imágenes. Pues bien, se está haciendo una representación de su vida, de su historia, de su forma de ver las cosas aquí en Canarias. La hace claxoproducciones de la mano de Israel Reyes. Pues nosotros vamos a estar con quien, atención, lo representa. Él también es muy conocido, es Nacho, se llama José Ignacio Galán, aunque todo el mundo le conoce como, atención, Nacha la Macha. Yo soy así. ¿Qué tal? ¿Por qué soy así? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presentación. ¿Te ha gustado? Encantado. ¿Cómo no? Yo me dedico a ser artista para que me conozcan, entonces que tú digas que soy muy conocido, pues ya eso me sube el año. Oye, me imagino que representar a Paco España tiene que ser brutal, ¿verdad? Es una pasada, es un sueño hecho realidad. Yo soy la prueba de que los sueños, si se trabajan en ellos, si no te tumbas en tu casa a esperar a que te llamen a la puerta, sino que tú sales a la calle y trabajas para que pases, pasan. Y interpretar a Paco España ha sido un sueño que me propuse hace ya 12 años, cuando él se fue, y la vida me lo está dando. ¿Lo viste en directo alguna vez? Yo lo llegué a conocer, pero no tuve la suerte de verlo actuar en directo. ¡Uy, qué pena! Mónica, tú sabes quién es, ¿no? ¿Lo viste? Lo viste en directo, sí. ¿Sí? En una sala de fiesta, que fuimos una noche y lo vimos, me encantó, de verdad que me encantó. Y después de esa vez, cada vez que lo veía, a mí, de verdad, me agradaba mucho. Era muy... bueno, tenía esa fuerza que es lo que tiene que tener una persona, y más en esos tiempos, que las cosas no es... Y un artista, y un artista tiene que tener esa fuerza y ese carisma. Sí, sí, un artista como la copa de un pino, como decimos nosotros, ¿entiendes? Pero gustaba mucho, a mí me encantaba. Fíjate si tenía fuerza Paco España, tuvo un problemilla con Lola Flores también, ¿no? O Lola Flores con él, no sé. Bueno, yo creo que fue Lola Flores con él. Vale, pues Lola Flores... Sí, Lola Flores tampoco se quedaba atrás. Sí, él la imitaba, además él fue de los primeros transformistas que dejaron de actuar en salas de fiesta para ir a los teatros. Actuaba en un teatro imitando a Lola Flores y a Lola no le hizo gracia la imitación que hacía de él. Y le montó tal escándalo en el teatro, tal escándalo, que acabó Lola Flores detenida y teniendo que pagar una multa por escándalo público. ¿En serio? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego hicieron las paces y no te puedo contar más porque hay que ver la función. Exacto, sí, sí, sí. Oye, yo sé que hay muchos espectadores que han visto ese espectáculo, de verdad. En el último fin de semana, en este fin de semana, fue en el edificio Miller, en Las Palmas de Gran Canaria, pero hay un espectador en particular, mejor dicho, una espectadora en particular que le ha encantado. De verdad, ¿sabes quién es ella? No, cuéntamelo tú. ¿No sabes quién es? No sé de quién me hablan. Mario Urbano, la hermana de Paco España. La sobrina, mejor dicho, la sobrina. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mari? Muy bien, muy bien. Aquí, agradecerle a Nacho por la imagen tan bonita que ha dado. No, 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 no. Y el espectáculo bonito que ha dado. La verdad que la familia está muy agradecida con él por todo lo que ha hecho por él. Bueno. Y aparte de eso, yo he ido dos veces y cada vez que voy a estar voy llorando. Pues es que me vas a hacer llorar a mí también. Me emociona mucho tus palabras porque... Y tú crees que yo estoy haciendo por Paco. Paco ha hecho mucho por mí, por toda la profesión. No solo por los transformistas, sino por todos los artistas valientes como tu tío. Que se jugaron el tipo en una época muy difícil. Y yo creo que ya era hora de que se le rindiera homenaje en su tierra, sobre todo. En toda España, pero sobre todo ese homenaje ha nacido aquí en su tierra porque lo merece. Porque Canarias tiene un héroe que se llamaba Paco España. Sí, sí. Oye, la verdad que estamos toda la familia agradecida contigo. Marí, Marí, lo imita bien, lo hace bien. Sí, lo hace bien. ¿Sí? ¿Qué es lo más que te gusta? Y sobre todo el respeto tan grande que tiene hacia él. Oye, ¿qué es lo que más te gusta? Lo que dices tú. Se me recuerda a mi tío, pero esto lo hace igual, clavadito. Bueno, cuando canta y cuando date al conejo. Y con la espola. Marí, gracias por estar con nosotros. Un beso muy grande. Gracias a ustedes y muchos besos para todos. Buenas tardes. Gracias, Marí, muchas gracias. Nacho, ha sido a gusto, ¿no? Qué bonito, mira, estoy emocionado, los pelos de punta. Te quiero ver taconear ya. Claro, claro, sí, sí. Pero mira, es muy bonito, pero te quería decir que yo más que imitar a Paco, cuando yo me presento ante este trabajo, ha sido querer hacerlo, como ha dicho su sobrina, desde el respeto y desde el cariño. Por supuesto que sí. Es lo importante. No he querido hacer una imitación ni una parodia, sino... ¿Y una representación? Sí, pero que la gente se lo crea, que llegar, dar verdad, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer los actores, en fin de cuentas, dar verdad. Y entonces, para mí era un reto estrenar en Canarias y ante sus familias. Y que la familia diga eso, yo ya estoy de empoderado, que vamos, que de aquí, vamos, para donde sea. Oye, ¿te gusta el plátano? A mí, ¿cómo no me va a gustar el plátano? Por favor. Muy atentos, muy atentos a este titular que van a ver ahora mismo en pantalla. El nuevo plátano de Canarias es rojo y si es bueno, vamos, que si es bueno, ¿sabe? A franguesa. Todo eso lo vamos a comentar. Plátano, sabor a franguesa, canario. Bueno, vamos, lo comentamos en tan solo unos minutos aquí en BTC, en Canarias Extraordinarias, hasta ahora. Oye, que tenemos que seguir hablando del plátano porque miren que hay plátano bueno en Canarias, ya lo saben todos, pero miren el titular, el nuevo plátano de Canarias es rojo y sí, es bueno, es buenísimo. Y atención porque tiene sabor a franguesa, lo decía antes, a ustedes les gustan los plátanos, ¿verdad? Me gusta. Eso lo tengo ya, vamos. Claro. Totalmente claro. Totalmente claro. Muy atentos porque el plátano es un color rojizo tirando a marroncito y es ahí cuando se pone con un saborcito a franguesa. Vamos a ver. Bueno, Guasi, como ves aquí, pues tenemos papaya, aguacate, papa, también tenemos tomate y bueno, y un producto aparte del plátano de Canarias, muy característico de nosotros, el plátano Cavendie, tenemos hoy un producto que te va a sorprender que es el plátano rojo. Es un poquito más grande que el plátano normal, pero bueno, hay diversa variedad según el tamaño de la piña, según tal, pero bueno, en general suele ser un poquito mayor lo que es el dedo que lo llamamos nosotros. Aquí ahora mismo sale en su bandeja correspondiente, 700 gramos por bandeja, y ahí va en el formato que tenemos exclusivamente para el campo. Diferencia de color y de tamaño también. Hay semanas que pueden pasar de 500 kilos a 1.500, 2.000 kilogramos según la fecha. Concretamente en estas fincas, las que tenemos nosotros cultivadas, el terreno estaba completamente vacío y se decidió por sembrar el plátano rojo como una fuente complementaria de ingresos al plátano nuestro común. La planta esta es un poquito mayor, mayor altura, y aparte de eso, pues la piña es un poco menor, de menor gramado o kilo. Diego, ¿a qué sabe el plátano rojo? Bueno, yo no te puedo decir que sabe a frambuesa, pero sí tiene cierta similitud a frutos rojos. Y para comprobar si sabe o no a frambuesa, lo vamos a probar. Está rico, está rico. Me encanta Guasi, está rico, está rico. Está rico, esto está rico. Oye, que tengo un plátano aquí y lo tenemos nosotros, chicos. Ahora vamos a dar un plano de todos con este plátano, pero vamos a ver un tutorial, mejor dicho, porque atención, también esto de abrir el plátano tiene su cosa. Mira, 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 hay que abrirlo por esta parte. Venga, vamos a hacerlo, a ver, así apretando, venga, aprietenlo, a ver si me sale. Sí, mira, así, sale limpio, sale, a ver, Michelle, sale limpio el plátano así, a ver. Mónica, a ver. Sí, sí, sí. La Mónica es la más rápida de todas. Es la costumbre, ¿sabes? Es la costumbre. Nacho, te veo que tienes mucha destreza con los plátanos, ¿eh? Hombre, ¿quién no? Venga, vamos a ver si está la frambuesa o no, vamos a probarlo, a ver. A ver. Me gusta. Está bueno, mi niño. ¿Está bueno, Mónica? Está bueno, está fresquito. Bueno, te lo has pegado un poco. Está fresquito. Está bueno, sabe la frambuesa, ¿verdad? Bueno, ¿tú crees? No sé, voy a probar más. A ver. Es desabrío, a ver, hijo, ¿eh? Desabrío, desabrío, ¿eh? Oye, es muy importante, de verdad, comer fruta, porque hay un psicólogo que dice que comer cada día dos piezas de fruta y tres raciones de verdura alarga la vida, y eso es muy importante y es real. Jessica Vacante, ¿es real esto? ¿Alarga la vida comer fruta y más el plátano de Canarias? Efectivamente, José, claro que sí. Mira, ¿sabes que la ONU declaró este año como Año Internacional de las Frutas y las Verduras? No solamente para promover que comamos frutas y verduras, sino que tengamos mejores ejercicios de vida, y disminuir los desperdicios y cuidar el medio ambiente. Así que sí, por supuesto que sí, las frutas, mirá, son un alimento económico, de fácil digestión, bajo en calorías, proveen de muchísimas vitaminas, minerales, nutrientes, fibras, así que, por favor, todos a comer mínimo dos o tres piezas de fruta diarias y de verduras. Y además, la OMS recomienda el consumo de plátano, es rico en potasio, magnesio y en vitamina C, que viva nuestro plátano canario, doctora Vacante. Yo lo voy a probar. Por supuesto que sí, nos vemos en tan solo unos segunditos, en La Salud es lo primero, ¿hasta ahora? En nada. ¿Hasta ahora? Pues ya saben, hay que comer plátano, es muy importante hacerlo porque es bueno, así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, y además es de aquí, es de la tierra. Oye, y también la carne palmera, porque hay un sitio en la isla de La Palma que, por lo visto, parece ser que se come la mejor carne de Canarias. Muy atento, Javi, porque hoy vamos a conocer ese tipo de carne, ¿verdad? Sí, compañeros, nos hemos venido a la carnicería más famosa de La Palma, y digo de La Palma por no decir prácticamente de todo el archipiélago canario. Por aquí tenemos a su urgente Elia. Elia, ¿es verdad que es muy conocida esta carnicería? Pues sí, la verdad que sí, estoy muy contenta y muy orgullosa por tener una buena calidad de carne y tenerla de aquí de la isla. Porque yo me he enterado que recibes pedidos por teléfono, ¿no?, de todas las puntas de la isla. Sí, me llaman desde Gran Canaria, Tenerife, me hacen las reservas y cuando ellos vienen, cuando vienen a la isla, pues ya se llevan grandes cantidades. A ver, Elia, ¿qué carne tenemos por aquí? Pues tenemos carne de re, de la Villa de Mazo, tenemos cerdos de Fuencaliente, el pollo. ¿Y cuál es la que más se lleva la gente? Pues la más que vendo son los cerdos. A ver, ¿y esos cerdos a cuánto están de aquí? ¿Cuánto es el kilo? Bueno, pues yo pienso que tal y como está la situación no lo tengo muy caro porque es carne de calidad, carne de la isla. Pues la más cara que tengo ahora mismo es el solomillo de cerdo a 9 euros el kilo y la más barata a 1,80. Una carne de calidad, 100%. Además también hay más productos de la isla aquí también como verduras y frutas que tú nos puedas excepcionar, ¿verdad, Diego? Sí, yo soy aquí cliente, cada vez que puedo vengo y como yo clientes que tengo los mando para acá y disfrutan de la carne, me comenta que es una calidad buenísima, así que siempre que puede uno, pues se acerca aquí a ver a Elia y a comprar carnita buena. Incluso gente de Barcelona. Sí, tengo un cliente que vino hace un tiempo y estuvo durante una semana, pues el hombre flipando con la calidad de carne que tenemos. Flipando como esta cliente también habitual. Sí, sí, habitual, por supuesto. Donde está la mejor carne, uno tiene que venir. Pues aquí hemos venido nosotros a probar la mejor carne, compañeros. Pues quien está flipando soy yo porque no sé si es la carne, si es el plátano, pero Carmen Rubano tiene 108 años y está como un pincel desde la isleta. En la isla de Gran Canaria, Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carmen? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas. A ver si tu acompañante te puede subir un poquito la cámara. ¿Y tú cómo estás? Yo bien, yo estoy encantado de verte, pero me gustaría. Ahora te veo mejor, ahora sí. Oye, ¿cuál es su secreto, Carmen, para estar con 108 años también? ¿Qué te parece? Carmen. ¿Me escucha? No me escucha, parece que tenemos un pequeño... Sí. Sí, me escucha, ¿verdad? Decía que ¿cuál es su secreto para estar así con 108 años? 108 años tengo. Estás estupenda. Vamos bien. Estás estupenda, Carmen. De verdad, un beso, un abrazo, un abrazo. Cuídate, madre mía. 108 años. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla llegar así de guapa. Yo firmaría ahora mismo. Hombre, claro. Comiendo plátano y carne, seguro que yo. Oye, es un día importante el día de hoy, ¿sabes por qué? No, cuéntame. Oye, es el día mundial de lo retro. ¿De lo retro? Sí. Yo soy súper retro, me encanta lo vintage. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Tenemos gustos parecidos. Vamos a... Te voy a poner un jueguito, a ver qué te parece. Venga. Venga, va. Le voy a poner un juego a todos. Venga, a ver si saben lo que es y qué recuerdos les trae a cada uno, ¿vale? Venga, a ver, por ejemplo, vamos con el primero. ¿Eso qué es? Fácil. Una lavadora automática. ¡Ay, qué era broma! Mira, así de pronto, Madonna, True Blue, La Isla Bonita, los 80, por favor. ¡Me gusta! Bueno, de los 90 también usábamos eso. Sí, de enrollar. ¿Qué te traes? El cassette, que siempre sale la cinta. Bueno, que tenías que coger el boli y el de para... Sí, y darle la huerta para enrollarlo de nuevo. Y bueno, cuando se te corta, lo tienes que empatar. Ahí está el problema. Una cinta aislante, pero un trabajo de matemático, si se puede decir. Venga, vamos con otra imagen, vamos más allá, a ver, que esta me recuerda a mi abuela. ¡Bueno! ¡Ay, por favor! ¡Cuidado! ¡Mónica! Ese es el cuchillo de cortar la carne. Ahí me dices, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, eléctrico, era muy bueno. ¿Ah, sí? ¿Cortabas mucha carne con el cuchillo? Mucha carne. Bueno, es que yo soy carnicera. Y voy vendiendo carne en la carnicería. Eso es para la pata asada, ¿no? Y para la pata asada y para lo que tú no tengas asado también. ¿Por la pata asada o natural? Por fuerza te tiene que costar asado y crudo también. ¿Puedes manejarlo? ¡Mi niño! Venga, vamos con otra imagen, a ver. Venga, ahí la van a tener, ahí la tienes. La Super Pop, madre mía. Maravilla, qué maravilla. Qué maravilla la Super Pop. A mí me encantaba cuando salía Sabrina con sus tetotes así. Fíjate que mi madre me los prohibía. Y ya ves tú, luego con la edad no me gustaron las mujeres. Sí, ya estaba en España con la Super Pop. No, no, yo no estaba en España. Yo en caso uso el Super Pop en versión china. Esa, esa. Y ahí suele salir hoy en día, esta de moda, el K-pop. Hoy en día es súper de moda, de los coreanos. Y la gente paga. Cuando yo era pequeña, lo que se veía. El coleccionista que paga, porque yo he visto documentales en China, donde la gente paga para conseguir la revista antigua. Sí, 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 sobre todo en Asia, muchísima gente. Venga, va, vamos con la otra. Ahí la están viendo la imagen. Vamos, qué, 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 Mónica. Hay cosas más bonitas, sí, sí, sí. ¿De qué estamos hablando? Eso es de un radio, un radio cassette, como el Chalajam. ¿Cuántos bailes estás echado con ese radio cassette? Bueno, 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 montones. La primera pelea que yo tuve con mi padre fue por esto. Sí, ¿por qué? Porque cuando iba allí en el instituto, yo iba en un internado y se lo pedí. Y no me lo quería regalar. Cuando ve cada velo, era en rojo. Mira, ahí está trayendo, Manu, la cinta de café. De café ahora. De café. De café. Que le metí ahí y empezamos enrollando. De café. Oye, lo decía antes que había que enrollar la cinta, ¿se acuerdan? Sí. Para ahorrar en pilas. Sí, claro. Para ahorrar en pilas también rebobinabas con el boli. Eso, para dar la vuelta. No tienes que dar la vuelta. Oye, mi niño me ha dejado miel más largo, ¿eh? Venga, vamos a hacerlo, venga, va. Mira la técnica. Venga, cuando quieran. Mira, aquí está. Lo malo es que yo tengo la mano mala y no puedo. ¿Ya terminaste, Ni? No, pero empezaste antes. No, 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 no. No, pero la tuya era más corta. No, 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 no. Pero ni, por favor. La mía es mucha más larga. Yo no sé ni hacerlo, madre mía. No puedo. Yo sí. Hay que pensar en hacerla. Ahora voy bien. Así, así es, ¿no? Ahora voy bien, ¿no? Así. Ahora voy bien. No, no voy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo dejo. Vamos a que todo lo termino. Madre mía. Yo tengo la mano esta mala. Oye. Ala, lo acabé. ¿Te acuerdan de la agenda de teléfono? Sí, claro. Ah, sí. De la agenda, mejor dicho, de las cabinas de teléfono. Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Llamabas mucho? ¿A cobro revertido? No te voy a decir a dónde llamaba, pero llamaba. Están a punto de desaparecer, pero ¿cuántas veces hemos pasado unos minutitos en la cabina de teléfono, verdad? Vamos a recordarlo. ¿Está usted utilizando una cabina de las antiguas, de las retro? De las antiguas, de cuando yo llamaba a mi novia, cuando era mi novia, mi mujer. Sí, espérate, vale, vale. Pues nada, hasta luego entonces. Aquí venían muchos, ¿se hacían colas para llamar aquí en el pueblo? Se hacía, claro, porque no había nada más que estaba esta y otra que era en el valle. Nada. ¿Qué teléfono y teléfono? ¿El teléfono es este? ¿Esto es un teléfono? Esto le echa moneditas por aquí y luego le marca y se supone que llama. Dicen que a veces llama, otras veces no, según el día. Vale, pues la dejamos aquí de exposición para el pueblo. Yo me quedo con mi teléfono móvil, mi internet y mi todo. Es acogedor, te pueden, si llueve, te puedes meter aquí dentro. Exacto. Puedes hablar por teléfono sin mojarte, que venga el técnico a arreglarla. Pues sí las he utilizado, pero hace mucho tiempo que no las he usado. Oye, ¿para qué las utilizabas? ¿A quién has llamado? ¿Qué te acuerdes tú? A mi madre, a mi madre. Cuando no tenía teléfono móvil, sí la llamaba a ella. Llámame, llámame, llámame por teléfono, mírame, mírame. ¿Qué recuerdo de la cabina telefónica? Yo tengo uno con mi hermana. Cuando éramos pequeños, mis padres se fueron a la península porque tenían trabajo en la península. Y nos quedamos con mi abuelo unos días. Nosotros llamábamos a mi abuela desde la cabina diciéndole que estábamos malos y que no podíamos ir al cole. Y mi abuela de la pobre se lo creyó. Me acuerdo en una jadez costa, cuando fui a Teide, un chico, cuando baja de teléfono, hay una cabina. Un chico cogió el teléfono, le llamó a su madre. Mamá, estoy en el punto más alto de España. Hace muchos años. Pero bueno, ahí las cabinas, madre mía. Oye, que la vida cambia, que la vida se evoluciona. Vamos viendo cosas nuevas como es la pasarela, la onda atlántica en las palmas de Gran Canaria. Y por cierto, para pasear y la bata de cola es brutal, ¿eh? Una pasarela preciosa. Oye, que vamos a hacer hasta un desfile de moda. Nos vamos hasta allí con ropa canaria. Muy buenas tardes, Isabel. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, José. Como veis, estamos aquí estrenándola. Pero vamos, es que no hace muy poquito. El día 27, este sábado a las 11 de la mañana, tiene 283 metros de largo y 6 de ancho. Y sirve, pues bueno, para cosas tan geniales como la que vamos a tener aquí ahora mismo. Que os voy a presentar a Vanessa y a Nico, de una marca 100% canaria. Yo canario. Contarnos de materiales reciclados, triunfando en Alemania. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Pues nosotros somos Vanessa y Nicolás y estamos con la marca Yo Canario. Que la empezamos un poco a mover durante la pandemia. Porque fue cuanto más tiempo en realidad tuvimos y decidimos darle caña a ese proyecto que teníamos de hacía tiempo en la casa. Isabel. Pero increíble y aparte, dime, José. Oye, tenemos un entorno precioso. Esa pasarela que conecta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, muelle con el puerto. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer ese desfile maravilloso, si te parece. Vamos ya. Oye, de hecho es que aquí lo tenemos. Mira, por favor, que está empezando el desfile. Tenemos aquí los modelos más jovencitos. La vuelta, la vuelta que os veamos. Oye, cuéntanos. Bueno, pues por aquí tenemos algunos de los modelos infantiles. El nivel libre que está hecho en algodón orgánico. Está disponible en unos cuantos colores. Isabel, pero que caminen un poquito, ¿no? Porque eran de los primeros modelos que sacamos. Sí, Vanessa, pero bueno, vamos a veros caminando, a ver, que pasen los siguientes. Vamos a seguir caminando. Porque es que, bueno, tenemos muchísimos, muchísimos trajes que mostrar. Vienen aquí ahora otras chicas, ¿no? Con una camisa. Y aquí tenemos un modelo en... Pero vuelve, ¿no? No, he hecho más. Está loca correcta. La otra niña viene con una sudadera marrón que está elaborada también en algodón orgánico y en poliéster reciclado, porque para nosotros también es importante todo el cuidado del medio ambiente y que eso se plasme también en las prendas que vendemos. Oye, pero qué bonito, ¿no? Pues nada, hemos inaugurado la pasarela. Hemos inaugurado la pasarela con un desfile. Oye, estos regalos son unos transeúntes, es el desfile. Isabel, yo ya me he perdido. Vale, que... Oye, no, no, es que los tenemos, perdóname, porque me hice... Tenemos, mira qué bonito que teníamos aquí ya, bueno, preparados, porque ¿quién no se va a querer poner tu marca? Pues sí, la verdad que los diseños están súper guay, que te vamos a contar nosotros. Oye, nos vamos a quedar aquí viendo este desfile tan increíble. Y yo no sé, bueno, si nos ponemos alguna cosita, si no, pero la marca es que es, vamos, no la perdáis, porque yo canario tiene que estar en todas las casas, y canarias, no solo en Alemania. Muchísimas gracias a todos y a todas y nada, esperamos que nos visiten por nuestra vuelta. Yocanario.com, y cualquier cosa, pues estamos disponibles para... Por supuesto que sí. Lo que sea. Hay que apoyar el producto local, el producto canario, Yocanario.com, apoyamos todos desde aquí, desde Canarias Extraordinarias. Un abrazo. Gracias de verdad. Oye, que terminamos ya. El martes ha ido así. Que nos has hecho muy corto. Oye, no te puedo dejar marchar. Sí. Y hacer ese inicio de Poco España, en esa representación, yo soy así, porque me ha encantado. Oye, ponte delante de la mesa, si te parece. Vale, pero yo con una condición, ¿eh? ¿Cuál? Hombre, que te voy a decir que en Fuerteventura estamos este viernes. ¿Y? ¿A qué hora? En el Palacio de Formación y Congresos, a las siete y media, todavía hay entradas a la venta, y a ver si repetimos el éxito de Las Palmas, que se han agotado todas las entradas, todas las representaciones. Y en mayo vuelven a Las Palmas también. Y en mayo vuelvo, pero en mayo vuelvo aquí y te lo vuelvo a contar. Venga, vale, va. Venga, te pones delante y hacemos esa representación. Yo te digo esto, mi niño, esto es un atraco, porque yo ni estoy maquillado, ni estoy caracterizado, ni nada. Pero bueno, por ustedes, ¿eh? Un cachito solo que diría. Bueno, sí, señores, yo pertenezco a dos mundos en esta vida, al mundo falso y al mundo de mentira. Pero detrás de esta máscara está el mundo de verdad que solamente es mío. Y vivo así porque es lo que he querido, lo que he anhelado, por fin lo he conseguido. Me ha dado risa, ja, 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 me ha dado pena, me ha dado todo y me siento feliz. Y vivo así porque esta es la manera mejor que tengo de expresarme con cualquiera. Es la verdad. Todo está aquí. Yo soy así. Lo siento. Yo soy así, así, así. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Fantástico, muchísimas gracias, espectacular. No se lo pueden perder en Fuerteventura el viernes, ¿verdad? Viernes, Palacio, Formación y Congreso de Fuerteventura, Puerto del Rosario. Perfecto, pues ahí estaremos. Muchísimas gracias de verdad, Nacho. Ya nos vamos ya con nuestra sección de Caso Abierto porque tenemos de todo. Vamos allá. Y ayer justo cuando me asume por la mañana mirando para allá, habían dos chicos desarmando todo el edificio. No se lo caerán con el fuego. Realmente son personas que a lo mejor mentalmente no están bien por la situación en la que se encuentran. Ya son repetidas veces las que han venido los bomberos. Escuché bomberos, ambulancia y policía y supuse que había pasado algo. Y me encontré el edificio, pues, llamas en la parte baja. Esto es algo que advertimos hace una semana y algo. Creo que son repetidas las ocasiones en las que hemos advertido lo que estaba pasando. Esto es el día a día de nuestro barrio. Pues sí, ha vuelto a ocurrir en un edificio emblemático de Santa Cruz de Tenerife, el que fuera sede del periódico Diario de Avisos. Luego van a ver la secuencia al completo y ese incendio. ¿Qué daños provocó? Diego López Galán, abogado, muy buenas tardes. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias. Y con nosotros, buenas tardes. Antonio Herrero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos que hablarles de los dos cadáveres que han aparecido en las palmas de Gran Canaria. El último hallazgo ha sido esta misma mañana en la calle Alvareda, en la capital Gran Canaria. Al parecer, llevaba fallecido hacía horas, pero el aviso no ha llegado hasta pasadas las 9 de esta mañana, cuando una ciudadana avisaba al 112 tras percatarse de que un hombre sin techo estaba aparentemente sin vida en plena vía pública. Seguí caminando, pero me pensé que el chico estaba dormido. Y cuando llego aquí, bajo y me encuentro una chica y me dice, mira, encontraron a un chico muerto ahí. Digo, pero si el chico estaba muerto, entonces cuando yo pasé... El cuerpo amanecido ha costado sobre este colchón tirado en el suelo, bajo el soportal del inmueble número 16 de la calle Alvareda, de la capital Gran Canaria. Al llegar, las autoridades no han podido más que certificar su muerte. Aunque los vecinos nos comentan que las peleas en la calle están siendo frecuentes en el barrio, los primeros indicios apuntan a una muerte natural porque el cadáver no presentaba signos de violencia. El joven tenía tan solo 23 años. Son jovencitos, sí, 20 y pico años, da pena. Al mediodía encontrábamos la supuesta documentación de la víctima en los alrededores mientras grabábamos este reportaje y lo entregábamos a la policía. En la zona afirman que desde hace unas tres semanas el soportal estaba siendo utilizado por tres hombres para pernoctar. Esta mañana lo vi pasando a los dos chicos por aquí y sé que son ellos porque uno lleva el pelo teñido de rubio. Pero es que ayer también otro cuerpo sin vida era localizado en las palmas de Gran Canaria, en esta cueva del barranco del Rincón. Los bomberos municipales tuvieron que rescatar el cadáver que tampoco presentaba signos de violencia. Según la policía, su identificación no va a ser fácil y no la han encontrado documentación, aunque calculan que era de mediana edad y se presupone que correspondería al hombre que solía residir en la zona. A juzgar por los restos de comida que aún hoy permanecen en la cueva no habría pasado mucho tiempo desde su fallecimiento. En ambos casos hay que esperar a las autopsias para determinar las causas exactas y el momento justo de sus muertes. Cuando ocurre esto, cuando se encuentra el cuerpo sin vida de una persona en la vía pública, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Cuál es el proceso a seguir? Vamos a saludar a la directora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, María José Meilán. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Cuando se da aviso, en este caso, son los vecinos los que encuentran el cuerpo de ese varón sin vida en la calle Alvareda. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Bueno, el protocolo no es diferente en este caso que en cualquier otro caso es habitual, que aparezca un cuerpo sin vida, viene en la vía pública, viene en un domicilio y el paso es el levantamiento de cadáver, que solamente se hace efectivo con el médico forense cuando se presupone que hay algo de violencia, pero si no, igualmente, si no hay certificación del origen de la muerte, se traslada al Instituto de Medicina Legal y el paso siguiente es la realización de la autopsia para determinar si se trata de una muerte natural o de una muerte violenta en la que haya podido tener participación un tercero. En todos los casos se realiza esa autopsia, lo digo por esa primera inspección ocular, si no se observan signos de violencia, aún así, ¿esa prueba hay que realizarla? Bueno, la autopsia tiene como finalidad determinar la causa de la muerte, porque el hecho de que no existan signos de violencia en el examen externo no implica que no los podamos encontrar en el examen interno, además lo que tenemos que encontrar es la causa de la muerte que justifique el fallecimiento, entonces, bueno, claro, hay que hacer la autopsia, sí, sí. Claro, porque esos signos también ayudan a un forense a determinar las causas de la muerte, en el caso de que existiesen, ¿no? Claro, bueno, la autopsia es un diagnóstico complejo que lleva desde los datos que se obtienen en el levantamiento del cadáver, los datos obtenidos en el examen externo y los datos obtenidos en el examen interno. En muchos casos es insuficiente y necesitamos pruebas complementarias como determinaciones toxicológicas, análisis anatomopatológico, bueno, es un diagnóstico complejo, muchas veces es fácil porque la causa de la muerte es muy evidente, otras veces no lo es tanto y el trabajo es más laborioso. Exacto. Estas personas que han aparecido fallecidas en la vía pública, se entiende que son personas que realmente vivían en la calle, en condiciones que no eran las más adecuadas, las más óptimas. ¿Cuáles suelen ser las causas más habituales de este tipo de fallecimientos? ¿Suelen ser causas naturales? ¿Algún tipo de enfermedad? Bueno, gracias a Dios son causas naturales porque gracias a Dios en nuestra comunidad tenemos un índice de muertes violentas bastante bajo. Entonces, gracias a Dios casi siempre son muertes naturales. Desde luego, el vivir en la calle o en una cueva como vivía esta persona a la que hacían referencia, no ayuda, no ayuda para nada. Los sinpapeles muchas veces tienen dificultades para el acceso a los servicios sanitarios, no porque no se les pueda prestar, sino porque a veces tienen miedo a acudir por si al no ser residentes legales pudiese haber alguna represalia. Y bueno, en estos momentos además tenemos otro factor añadido, pues la infección por el COVID, que muchas veces puede estar en el origen de alguno de estos fallecimientos, pero en general son causas de muerte natural, gracias a Dios. Sí, sí. Pues María José Melián, gracias por contarnos un poquito del trabajo que realizan en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y ya sabremos finalmente lo que dicen esas autopsias para ver las causas de ambos fallecimientos. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. También les vamos a hablar de un juicio que se está desarrollando en Santa Cruz de Tenerife por una presunta estafa que tiene que ver con una agencia de viajes. Hay varias personas implicadas, es mucha la cantidad estafada. Pepe, si te parece, me lo cuentas todo, nos lo cuentas todo a la vuelta de publicidad. Ahora sí, vamos con ese juicio por una macro estafa con mucha gente implicada en Tenerife. Pepe Moreno. ¿Qué tal, Rebeca? Vamos a contar hoy un macro juicio que se está celebrando en Santa Cruz de Tenerife desde el día de ayer, que va a llevar durante un mes y medio nada menos. De momento solo hay dos implicados, uno ha fallecido, el otro se siente en el banquillo, pero es una macro estafa. Hay mucha gente, más de 200 personas que ya han presentado su reclamación y por lo tanto esta macro estafa que se está juzgando en la audiencia provincial de Santa Cruz de Tenerife tiene mucho que decir todavía. Han empezado los primeros testimonios. En realidad lo que se está juzgando es una macro estafa que se realizó en los años de 2013 al 2015. Era una agencia de viajes que estaba inserta en Santa Úrsula y Puerto de la Cruz. Entre el año 2013 y 2015 ofrecían una serie de paquetes vacacionales en el que incluían, por ejemplo, viajes al Caribe, a Capadocia, a Turquía. Bueno, todo eso se lo ofrecían a través de una serie de paquetes que luego, por diversas causas, siempre tenían excusas para ello, le decían que no se podía hacer por atentados terroristas o por cualquier causa que ellos inventaran. Y entonces, como contrapartida a estos paquetes vacacionales, le ofrecían a cada uno de los que habían pagado ya su viaje la posibilidad de que por unas perritas más, en concreto, les llamaban para decirle que le había tocado un viaje y que solo tenían que pagar las tasas aeroportuarias, que venían a ser unos pocos cientos de euros los que tenían que abonar por realizar esos viajes a esos sitios paradisíacos. Después le comunicaban otra vez la cancelación de esos viajes por causas ajenas a su voluntad. Y ahí se perdía la pista porque a partir de ahí no le contestaban a ninguna de las preguntas que realizaban ni a las consultas que tenían que llevar a cabo. En este juicio, que comenzó ayer, como decía antes, van a pasar mucha gente, sobre todo van a pasar inspectores de turismo. La Fiscalía pide seis años de cárcel para el único implicado, porque eran dos socios pero uno ha fallecido, y 680.000 euros de indemnización, que es el cuádruple de la cantidad estimada en la estafa, que son algo así como 170.000 euros. Están acusados de haber estafado a 212 clientes por esos 170.000 euros que habían ya pagado y que habían depositado. Unas cantidades que en la mayoría de los casos o lo han perdido o han tenido que pagar las entidades bancarias porque todas se pagaban a través de tarjetas. Las cantidades defraudadas van entre los 118 euros que algunos habían pagado y casi 4.000 que habían pagado otros. Y eso es lo que se va a dilucidar en este tiempo en el que aproximadamente en un mes y medio se va a llevar a cabo durante este tiempo de estar oyendo a las diferentes partes. Bueno, pues a lo largo de todo este tiempo que vamos a ir viendo van a pasar tanto inspectores de policía, personas afectadas como inspectores de turismo que han llegado a acotejar que este dinero no se podía de ninguna de las maneras recuperar y que la agencia había cerrado y no daba ningún tipo de explicaciones. Despidieron a todo su personal, cerraron las oficinas y se perdieron. Y a raíz de las denuncias han visto cómo hay más de esos 272 personas que antes les mostraba porque hay alguno más que ni siquiera inició ningún trámite. En una de esas sesiones, tanto ayer como hoy, pudimos oír este testimonio en boca de uno de los afectados. En una de esas sesiones, en una de esas sesiones de todos los territorios nacionales, de todos los territorios nacionales. ¿Cómo se ponían en contacto con esta...? Se ponían bien por teléfono, de la policía que tenía la empresa, bien por correo electrónico. ¿Y cómo se realizaban los pavos? Los pavos se podía hacer con el tercero de la barra, la tarjeta, el código seguro de Google, y la vacilación. A mí me ha sorprendido, Pepe, la cantidad de personas estafadas y no están todos, no se han personado todos en este proceso. Más de 200 personas estafadas, presuntamente se los está investigando y un mes y medio de juicio. Un mes y medio de juicio porque tienen que comparecer muchas personas. Se ha distribuido a lo largo de 13 sesiones. Eso va a significar, porque se van a usar muchos días de este mes de marzo y parte del mes de abril. Abogado, que sean tantos los implicados, ¿esto puede incrementar los años de cárcel? ¿Son condenas por persona o por la estafa global? Cada uno de ellos es una estafa, entonces la pena se va a incrementar. Aquí estamos en delito penal. Luego supongo que la gente irá también a por lo civil a recuperar ese dinero, porque las agencias de viajes tienen un aval, tienen una regulación. Si es que están en una agencia de viajes legalmente establecida, evidentemente. Por eso le piden seis años y medio de cárcel al único implicado. Resulta que eran dos los propietarios de esta agencia, que era una sociedad, uno ha fallecido, solo queda una de las personas y le piden seis años de prisión y 680.000 euros, que es cuatro veces la cantidad que se ha establecido como en principio a pagar. Para mí, yo no sé lo que piensan aquí el resto de la mesa, pero para mí es una doble estafa, porque no se juega con el dinero de las personas, sino también con la ilusión, lo que implica un viaje, salir, poder ver mundo, y en ese sentido es la estafa moral y la estafa también económica. Sí, y aparte, lo que significa, porque todos sabemos lo que significa salir de vacaciones cuando eres tú solo, pues te lo puedes permitir con cierta magnanimidad, pero estoy seguro que aquí habrá muchas familias que eran pasajes no solamente para ellos, sino para toda la tropa, como decía Pepe, que 4.000 euros es una brutalidad, una barbaridad. Y yo dudo mucho, yo dudo mucho que puedan recuperar alguna cantidad, porque son estafadores, normalmente son gente que se mueve muy bien en este mundo del engaño. Y no es la primera vez en Tenerife que sacamos esto, o sea, en varios, en las agencias, en Taco recuerdo otra también, en Granadilla otra. El que no corre en vuela, el crucero de IGSL, el Frank, el World Frank, son ejemplos de 200, 300 personas. El que no corre en vuela lo dimos aquí hace un mes. Pero de todas maneras hay un fondo que sí es al que se le va a echar mano, que es el fondo, todo el que hable de una agencia de publicidad, una agencia de viajes, perdón, tiene un fondo, un seguro que responde de los 200.000 primeros euros de los que se ha estafado. Y en este caso yo creo que tendrán que acudir a ese fondo. Hablaremos de ese juicio como también les vamos a hablar de un nuevo suceso que tiene que ver con ese edificio emblemático de Santa Cruz de Tenerife. Fue sede del periódico Diario de Aviso de NUMOTO. Tenemos que hablar de un incendio en sus instalaciones. Lo que venían advirtiendo desde hace varias semanas los vecinos y comerciantes del barrio Salamanca ha ocurrido esta misma mañana. Un nuevo incendio en la que era la antigua redacción del periódico Diario de Avisos. Fue alrededor de las 9 de la mañana cuando dos dotaciones de bomberos del Parque de Santa Cruz de Tenerife y agentes de la policía local se presentaron en la calle Salamanca tras declararse un incendio en el interior del inmueble. También estuvo presente una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario de manera preventiva ya que nadie resultó herido en el incendio. Escuché bomberos, ambulancia y policía y supuse que había pasado algo y al final me enteré que fue en la sede del diario de Avisos un incendio por unos ocupas una gente que estaba ocupando un solar pues ha habido reyertas ha habido incendios y demás. José, tú venías esta mañana caminando por el barrio y te encontraste justo con toda la situación del incendio. Sí, bajaba como siempre todas las mañanas y me encontré el edificio pues llamas en la parte baja saliendo humo y a los bomberos la policía aquí cerrando la calle para que no pasara tráfico. Bueno, esto es algo que advertimos hace una semana ya lo que iba a suceder y ha sucedido. Creo que son repetidas las ocasiones las que hemos advertido lo que estaba pasando fui yo misma la que les decía que se había prendido fuego tres veces en que han intervenido los bomberos y hoy ha sido otra vez reiterado lo que está pasando que esto es el día a día de nuestro barrio. Por esta puerta de acceso a la que era la antigua redacción del periódico salían esta mañana las llamas del fuego que afectaron incluso a algunos enseres que todavía quedan en el interior. Está totalmente con papeles, libros y con un montón de inmobiliario que realmente no sabemos por qué lo han dejado de esa manera porque hay mucho material de papel cartón que eso conlleva a que si cualquier incidente como el que ha pasado hoy realmente no se coja tiempo puede haber una desgracia bastante grande. Se han desmontado toda la instalación eléctrica se han llevado todo el aluminio que han podido han roto ventanas está todo lleno de basura pues bueno eso hay que tomar medidas. Los vecinos piden soluciones al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para evitar que se repitan estas situaciones en el barrio. El Ayuntamiento tiene que hacer lo que tiene que hacer llamar al propietario de esa propiedad y requerirlo y decirle o tome las medidas o las tomamos nosotros pero no puede ser que vaya a pasar una desgracia. Lo único que pedimos es que por favor lo cierren lo tapien y que las instalaciones no sean el uso de una mala praxis que están haciendo. Pues a mí me da mucha pena ver el periódico bueno la sede la antigua sede del periódico Diario de Avisos así Antonio indudablemente esto genera un problema de seguridad estos ocupas que desvalijan el edificio que originan incendios así no se puede continuar porque es que ya lo estamos viendo de forma continuada. Como dice el dicho edificio ocupado edificio destrozado Hay archivos hay documentos has visto hay ficheras Es la pena que yo creo que nos queda algunos en esta mesa que tenemos alguna vinculación alguna relación con ellos y sobre todo con el mundo del periodismo por la historia que tesora ese edificio pero esto es más de lo mismo lo sacamos el otro día me recuerda viendo estas imágenes en el interior del edificio la antigua Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna igual igual o peor con un edificio de una categoría tremenda y destrozado completamente quemado por dentro o sea es que se destroza todo tiene una historia porque este edificio fue la antigua fábrica de tabacos Jeans lo compró el diario de aviso allá en la década de los 80-90 porque el diario de aviso antiguamente había estado en otro edificio que estaba en la calle Santa Rosalía se mudaron a este edificio que está en el barrio Salamanca que ocupa una esquina durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que se fuera y finalmente se ha ido pero estamos hablando de un edificio completo esto no es un local de oficina es un edificio completo que incluso en su sótano contenía una rotativa que luego nunca se llegó a instalar en la que habían comprado quitaron la vieja y ahí en lo que estamos viendo ahora en imágenes pues estaban las antiguas redacciones del periódico algunos trabajamos allí en esa redacción durante mucho tiempo además todo eso se conocía por parte de la sociedad dinerfeña porque quien no ha ido alguna vez a un periódico a insertar o un anuncio por palabra o una esquela o cualquier artículo que había escrito entonces es un edificio que además está en pleno centro de Santa Cruz y que puede originar si se produjera cualquier tipo de incidente un incidente bastante notable en el entorno en el que está y ya vemos la que se monta cada vez que hay algún percance en este caso fue un incendio tienen que acudir las dotaciones de bomberos en este caso con todo su operativo efectivamente los servicios de emergencia no sabes lo que te vas a encontrar es un edificio abandonado un edificio que no tienes acceso fácil hay que romper hay que entrar es un tren con mucho material que pueda arder fácilmente no sabes al final los bomberos entran un poco a ver que es lo que se encuentran son líneas de tirada de líneas de agua líneas hídricas muy largas porque donde dejas el camión tienes que pasar vallas y al final pues puede lo que dice Beppe guiarse una muy muy grande y hay edificios cerca y vecinos pero tenemos a profesionales y para ver como actúan los bomberos cada vez que tienen que acudir en este caso un incendio a un rescate hoy les tenemos una sorpresa ¿verdad David? tenemos un primer tren de salida lo que es cuando una entra en sala de seco es una llamada de un accidente de tráfico a partir de ese momento se desarrolla una labor de coordinación sale un tren completo en este caso dos camiones uno con agua de protección para la dotación y otro con todo el equipo de descarcelación y es lo que vamos a ver en este momento aquí en las instalaciones vamos a ver con José a los bomberos en acción en un rescate en directo vamos a ver un rescate vamos a ver el camión de bomberos si alguien no tiene claro que los bomberos son fundamentales hoy les aseguro que se les va a quedar pero vamos clarísimo nos vamos hasta allí vamos a salir a la calle porque hemos montado un amplio dispositivo vamos para allá bueno ahí sale José al exterior del plató hay una dotación de los bomberos del consorcio de emergencias de Gran Canaria y David el rescate es espectacular ahí vemos saliendo a José y está todo preparado en el exterior lo van a ver en directo en este programa José vamos David es monumental lo que hemos montado hoy ¿verdad? muy buena sabemos que ahí está Ismael ¿cómo estás? ya llegó ya llegó ya hemos llegado a este dispositivo que hemos montado justo afuera de nuestra nave Rebeca estamos con Ismael él es sargento del consorcio de bomberos de la isla de Gran Canaria muy buenas tardes gracias por estar con nosotros buenas tardes José gracias por la invitación gracias de verdad hemos montado como digo un amplio dispositivo estamos viendo el camión de bomberos en este caso lo vamos a ir explicando poquito a poco para qué sirve este camión y qué hay qué contiene dentro de él vamos para allá si le parece vamos para allá lo van a ver en directo lo están viendo en riguroso directo en estos momentos bueno este es un vehículo que tenemos de rescate en principio es de rescate pesado para lo que es accidentes de tráfico intervenciones con mercancías peligrosas apuntalamientos o riesgo eléctrico tenemos lo que son herramientas de escarcelación que son herramientas hidráulicas que realizan lo que es separación corte abdiación de habitáculos en este caso esta herramienta está conectada a lo que es por mangueras porque después también tenemos otro tipo de herramientas que son las que usaremos que son herramientas eléctricas con las que estamos trabajando que se baja bastante lo que es el ruido para que la víctima se sienta más cómoda que por cierto vamos a ver en directo cómo se hace un rescate a la hora de volcar un coche efectivamente vamos a ver lo que es un accidente un vuelco lateral vale vamos a tratar de sacar lo que es a la víctima en las mejores condiciones posibles intentando romper lo menos posible lo que es el vehículo oye por ejemplo en este camión solo están las herramientas pero en otro camión que tenemos un poquito más allá es para proteger a los bomberos y es donde también si hay un incendio es donde van esas mangueras ¿verdad? tenemos siempre un vehículo que denominamos de primera salida que es el que acude al 90% de las intervenciones y es el que lleva lo que es la carga de agua el que utilizamos siempre para cualquier tipo de incendio y en este por ejemplo ¿cuántas personas van? ¿cuántos bomberos profesionales? normalmente en este vehículo van dos va el conductor y un acompañante si tenemos dotación pues irían tres y después lo que es en la primera salida va el conductor va el cabo y dos o tres bomberos en función de la dotación que tenga cada parque ¿cuántos camiones tienen que coger para llegar hasta un sitio donde hay alguna avería donde hay algún incendio? bueno siempre va a depender de la dotación pero lo ideal normalmente es salir como mínimo con dos unidades ¿vale? siempre como poco dos unidades si es un incendio siempre llevamos lo que es una primera salida y lo que sería una cisterna de apoyo si es un accidente de tráfico en la primera salida hay un vehículo de rescate rescate acuático un vehículo rápido y en la primera salida repetimos en la primera salida el vehículo que siempre oye si le parece vamos a ver ese rescate en directo lo vamos a ver ya lo organizamos ¿le parece? venga vamos para allá vamos a ver ese rescate sargento cuando usted quiera muy atentos en casa porque vamos a vivir un rescate en directo por parte del consorcio de bomberos de la isla de Gran Canaria como vuelca un coche y vamos a rescatar a la persona que está dentro en estos momentos cuando quiera sargento vamos comenzamos la maniobra el compañero el cabo se encarga de acercarse lo que es el vehículo determina lo que es el tipo de accidente que es las víctimas que se encuentran en el interior el estado hemos localizado lo que es una víctima vamos a ver los riesgos el cabo hace una vuelta de 360 grados y ahora comienza lo que sería una estabilización del vehículo y en estos momentos ahora está hablando con la persona afectada efectivamente hemos tenido que calzarlo porque metimos a la víctima normalmente lo normal es no encontrarlo calzado vamos a hacer ahora una estabilización completa del vehículo para acceder al interior y evitar que se mueva o que pueda volcar lo que es hacia esta parte en estos momentos ¿qué es lo que están haciendo? calzándolo como bien han dicho nos estamos yendo cada bombero tiene lo que es una función tenemos una estabilización primaria que es sobre los bastidores del vehículo colocamos calzos para forzar a que el vehículo no se mueva y quien da la señal a la hora de decir es el momento de realizar el rescate el cabo normalmente va dirigiendo lo que es la maniobra viendo que se hacen todas las acciones que hemos entrenado previamente esta se llama estabilización primaria rápida estabilización secundaria por la que dejamos ya lo que es el coche se queda el coche bastante bloqueado lo ves ya no tiene lo que es ahora mismo está asegurando que el coche no se va a mover efectivamente ponemos otro puntal por el otro lado vamos a ver ese puntal a ver si el cámara puede coger ese puntal estamos viendo que por la parte de atrás del coche también están trabajando varios bomberos varios profesionales para que el coche quede totalmente apuntalado ¿verdad sargento? necesitamos estabilizar rápido el coche porque tenemos que entrar muy rápido en el interior para atender lo que es a la víctima ya tenemos un compañero que va a hacer un acceso por la parte alta vamos a abrir una puerta esa puerta se asegurará ¿vale? vamos a asegurar lo que es la puerta para poder acceder y meter lo que nosotros denominamos nuestro sanitario ¿por ahí se mete ya un sanitario? sí, por ahí metemos ya un sanitario oye, ¿cuántas personas tienen que trabajar en este tipo de rescate? hombre, aquí todas las manos son pocas pero lo normal cuatro bomberos y un cabo cinco bomberos y un cabo ya es una votación suficiente hoy en concreto tenemos un poquito más hoy tenemos siete bomberos y un cabo ¿vale? y con eso incluso nos sobran manos ¿vale? bueno, vamos a ver en directo en estos momentos ¿cómo va a entrar el sanitario para comprobar que la persona está bien que no sufra ningún tipo de lesiones así, ¿verdad? efectivamente ya hemos asegurado lo que es la puerta ya ya se puede acceder con seguridad el coche no se mueve en absoluto ¿vale? tenemos el coche bloqueado se puede trabajar encima de él ya no hay riesgo de huelto ahora ya accedemos al interior Oscar ¿vale? ha hecho una valoración primaria de lo que es la víctima hemos visto que está consciente respira está orientada y ahora ya comenzamos a montar lo que es el acceso al interior venga, ya estamos montando ese acceso les pido saben que esto es televisión un poquito de rapidez porque si no va el tiempo pero vamos allá voy a intentar acercarme al cabo que es el que va a dar la señal en estos momentos donde vamos a rescatar a esa persona y a volcar el coche de nuevo quédate ahí Laura ya entramos ya entramos dentro y ahora por detrás los compañeros van a comenzar a abrir lo que es el portón trasero vamos Maroto comenzamos a trabajar y aquí comenzamos ya a buscar un acceso vale, si quiere que el cámara venga y lo comprueba sí vamos a ver el cámara si puede acercarse hasta aquí Maroto, Maroto vamos a ver cómo se está buscando un acceso por aquí a ver si puede venir el cámara para tu momento para que lo vea el cámara vente por aquí bueno, estamos viendo tenemos otra cámara detrás aquí estamos viendo cómo se está buscando un acceso para entrar ¿verdad Sargento? exactamente estamos reventando lo que es la puerta vale, en este caso ¿y es por aquí donde se saca la víctima? en situaciones normales nosotros hacemos un tratamiento de cristales para que mediamente eso no nos ocurra vale pero como el directo es el directo pues estamos simplificando ya estamos viendo la situación en estos momentos Rebeca ya se va sacando a la víctima se rompe una puerta por la parte de atrás en este caso por el portabulto esta es la situación que tienen que realizar en cada rescate en este caso los bomberos que como decíamos antes son fundamentales en nuestra vida pues sí, José vamos a seguir muy pendientes vamos a seguir muy pendientes vamos a seguir viendo en directo esa actuación ese rescate en los exteriores de nuestro plató ahora mismo en directo actuando los bomberos de Gran Canaria me ha parecido complicadísima la labor y eso que aquí más o menos está todo preparado es un entorno controlado lo hemos preparado y dentro de lo que cabe ellos tienen los puntos de apoyo localizados hay que entender que ellos llegan a un accidente y en ningún momento saben lo que se van a encontrar nadie les dice el coche está de lado está de frente sino un tráfico siempre hay que calzarlo para que no haya riesgo porque ellos van a ejercer fuerza sobre el coche ellos van a cortar la puerta ellos van a moverse que suben encima porque ante todo hay que salvar guardar la integridad de la persona que está dentro a partir de que tienes controlado el vehículo es donde se empieza a actuar el coche puede estar de cualquier manera ellos tienen que estar capacitados volcados del todo y hay que darle la vuelta ellos tienen que tener la capacidad y los conocimientos que es una parte importante de su trabajo para poder estabilizar en cualquier recordemos el vehículo que cayó en un barranco se hizo este mismo ejercicio para sacar la familia eso llevan esos arneses arneses y esa dotación perfectamente preparada con toda la técnica y todas las herramientas que necesitan por ese camión lo que he podido es que hay una gran profesionalidad por parte de los bomberos que no es solo el conocimiento y que no es solo valor sino que además hace falta una gran capacidad de análisis ser totalmente autónomo el tren que está hablando Ismael tiene que desde el momento que sale de la base tiene que tenerlo todo tú no puedes a la mitad decir no es que me he dejado no el camión tiene que ir completo y si el coche se prendiera a fuego recordemos que hay muchos coches que tienen airbag eso es pirotecnia al final tienes que saber dónde está el airbag cómo lo tienes tener inhibidores y todo eso pasa cuando estás llegando al lugar sabes el coche no te dicen esto es un Mercedes no te dicen un tráfico y tú sales cuando llegas efectivamente cuando llegas es cuando tú te tienes que hacer por eso el cabo es el que uno solo ordena toda la operativa y esto se repite una y otra vez una y otra vez en el base en la calle para aprender cada vez que sale un coche nuevo cada vez que hay un avance de seguridad en un coche ellos tienen que prepararse con respecto a esto a que puedan llegar porque al final lo que importa es la víctima que está dentro espectacular lo van a seguir viendo en directo aquí en nuestro plató están actuando los bomberos del consorcio de emergencia de Gran Canaria nosotros hoy también tenemos otra historia impactante hay un joven que se ha encadenado al palacio de justicia en Santa Cruz de Tenerife tiene 22 años ahí lo ven Josué vive de una prueba de paternidad está inmerso en un juicio por la custodia de un menor Josué ahí te vemos creo que me estás escuchando vemos ese cartel en el que estás apoyado y tú sigues encadenado y con tu lucha porque estás solicitando esas pruebas de paternidad hoy hemos tenido una demostración la están viendo de hecho en directo los telespectadores así que por favor yo te pido que mañana estés con nosotros porque queremos conocer en profundidad tu historia y sobre todo cuál es tu lucha Josué mañana quedamos contigo conocemos tu historia y nos cuenta por qué has decidido encadenarte al palacio de la justicia en Santa Cruz de Tenerife Josué gracias dígame gracias muy buenas tardes me gustaría antes de irnos volver con José para ver cómo va ese rescate que está a punto de culminar José está a punto de culminar en estos momentos ya proceden a sacar a la víctima en este caso ¿verdad sargento? ahora hemos aprovechado que tiene espacio que es el vehículo meteremos lo que es el tablero ya un tablero corto en el interior metemos un tablero largo estabilizamos y extraemos pues vamos a ello vamos a estabilizar a la víctima la sacamos del coche y más o menos el tiempo son unos 20 minutos ¿verdad? lo normal lo normal es tardar bastante más de lo que hemos nos hemos saltado algunos pasos de seguridad que solemos tener como es tratamiento de cristales tratamiento de los sillones traseros pero bueno en líneas generales una maniobra de este tipo 15-20 minutos fácilmente es lo que podemos tardar queríamos mostrar desde este programa la labor fundamental que realiza en este caso el cuerpo de bomberos gracias de verdad por esa demostración nosotros vamos a seguir aquí después le vamos a poner el final de esta prueba de este simulacro de rescate pero eso será en tan solo unos minutos gracias José lo van a seguir viendo en directo aquí en BTC de verdad felicitar a los bomberos que se juegan la vida literalmente se juegan la vida y esto está todo preparado y fíjate lo que está costando Antonio es lo que decía Pepe y decía David cuando se sale del parque normalmente las informaciones son vagas y aparte confluyen varias llamadas con distintos tipos de versiones de lo que realmente se van a encontrar cuando llegan allí pero bueno hay que confiar en la profesionalidad y sobre todo las horas y horas y horas de repetir constantemente este ejercicio en los parques respectivos y hoy lo están haciendo en directo en este programa para todos ustedes un simulacro de rescate a las puertas del plato de BTC luego van a ver el final de este rescate pero va a ser a la vuelta hasta ahora venga que la salud lo primero ya estamos preparados estamos con Amor García jefe de epidemiología del gobierno de Canarias muy buenas tardes Amor hola muy buenas tardes José ¿cómo estás? muy bien encantado de estar con ustedes como siempre gracias de verdad por estar con nosotros vamos primero a dar los datos de las últimas 24 horas con respecto al COVID en Canarias 172 nuevos casos de coronavirus y 420 altas en Canarias un dato negativo 5 fallecidos desgraciadamente 1 en Gran Canaria 1 en Tenerife y 3 en la isla de Lanzarote comenzamos dando los datos por isla la isla de Gran Canaria 78 fallecidos 78 casos en las últimas 24 horas la isla de Tenerife 65 contagios en las últimas 24 horas la isla de Lanzarote 15 contagios en las últimas 24 horas 9 contagios en Fuerteventura en las últimas 24 horas y en la isla de La Palma 5 contagios en las últimas 24 horas esa es la situación con respecto al COVID que vamos a comentar con usted en tan solo unos segundos pero también hoy en la salud lo primero vamos a hablar de algo que afecta sobre todo a niños doctora Vacante el broncospasmo efectivamente José no es una enfermedad como tal pero si es el síntoma principal de muchísimas enfermedades respiratorias asma bronquitis así que hoy vamos a saber qué son cómo evitarlos cómo tratarlos pero sobre todo qué es lo que pasa en nada nos metemos en un bronquio me voy a meter para que ustedes y yo veamos qué es lo que sucede pues vamos a hablar de ello del broncospasmo vamos a dar todas las claves con nuestros expertos pero nos metemos en materia con respecto a la COVID damos los datos 172 nuevos casos señor García parece que la cosa más o menos se va estabilizando pero hablando de los fallecimientos 5 en las últimas 24 horas no es un dato nada halagüeño no, no es nada halagüeño como dices la situación se va estabilizando es indicativo de que se ha hecho bien era razonable las medidas de conservar los niveles 2 en Tenerife y en Gran Canaria bajar un nivel pero no bajarlo al 2 sino al 3 en la isla de Lanzarote y desgraciadamente el impacto que ha tenido la pandemia en días y semanas pasadas pues lógicamente tiene como resultado negativo los fallecimientos vamos a hablar del ritmo de vacunación porque Canarias logra duplicar su ritmo en este caso somos por primera vez no estamos en la cola de algo y no estamos en la cola de vacunas que es importante no tenemos una hora menos pero afortunadamente en el terreno de las vacunas estamos yendo a una hora quizá por delante de muchas comunidades autónomas básicamente porque yo creo que el desarrollo del plan ha sido bastante ajustado a nuestra realidad y sobre todo por los profesionales que tenemos en nuestra tierra aquí hay una de ellas que está diseñando también la vacunación de su zona básica de salud en los grandes dependientes y han tenido un trabajo espléndido la llegada a AstraZeneca ha sido fundamental ha sido importante ha sido importante sobre todo para dinamizar lo que es la actividad vacunal en colectivos de menos de 55 años está llegando afortunadamente un ritmo razonable de llegada y sobre todo eso ha significado el que se puede empezar a implementar en menores de 55 años doctora Vacante hablando de la AstraZeneca ¿es necesario tomar paracetamol? sí, fíjate de hecho sí estamos sabiendo de algunos efectos adversos que está presentando los pacientes con AstraZeneca a diferencia de Pfizer que no lo vimos los pacientes referían dolor en el lugar de inyección pero es verdad que con AstraZeneca los pacientes presentan un poco más de malestar general dolor del cuerpo dolor muscular y sobre todo algunos pacientes están teniendo fiebre por eso es que podemos indicar paracetamol el día antes de la vacunación y el día de la vacunación como tal eso puede disminuir ahí estamos viendo el titular Sanidad recomienda ahora tomar paracetamol antes de inocular de recibir esa vacuna de AstraZeneca claro recordemos que AstraZeneca es un virus es un virus es diferente el tema de la vacuna es diferente con lo cual es un virus que ciertamente está inactivado pero puede generar este tipo de malestar general pero afortunadamente son transitorios hay que dejarlo claro que no pasa absolutamente nada con la vacuna señor García hay que dejarlo muy claramente claro son síntomas descritos en los ensayos clínicos síntomas esperables en relación a esta vacuna son cuadros leves molestos eso sí molestos pero leves a las personas que le dan no le da evidentemente no le da a todas las personas que reciben esta vacuna y en cualquier caso evolucionan sin problemas en 24 48 un dato que también nos ha sorprendido es la obesidad que podría afectar a la eficacia en este caso de la vacuna de Pfizer ¿por qué? según un estudio hay un estudio pero yo creo que para realizar afirmaciones rotundas de ese tipo hay que tener evidencia científica sólida ¿las hay? hay un estudio en estos momentos hay algún estudio pero no hay no hay contundencia a la hora de poder afirmar eso en medicina decimos que de poder todo es posible ¿no doctor? exactamente de hecho incluso la obesidad mórbida está considerada uno de los perfiles de riesgo a la hora de implementar la vacunación frente a la COVID es muy importante en estos momentos tampoco alarmar no lo hacemos desde aquí tenemos que ser servicio público estamos viviendo algo inaudito en el mundo de la ciencia hemos recibido una vacuna prácticamente en menos de un año y eso es de lo que tenemos que estar orgullosos ¿no? de que el mundo ha avanzado en ese sentido señor García y tanto José fíjate que en algunos foros aparece como un demérito el que haya aparecido la vacuna tan rápido se dice es que ha venido demasiado pronto un demérito no es todo lo contrario es el talento es el conocimiento que ha puesto sobre la mesa y también la inversión económica en el desarrollo de la vacuna que ha posibilitado que el producto que nos va a permitir modular el impacto de la pandemia el producto que nos va a permitir crear el terreno adecuado para empezar a decirle adiós a este drama de salud se haya conseguido menos de un año eso es un hito histórico que alguna vez recordaremos con desde luego compasión les voy a presentar ahora una colega de ustedes que está a pie de calle ella es sanitaria es médico Alba González es cliente médico provitario de emergencia sanitaria muy buenas tardes gracias por estar con nosotros Alba hola buenas tardes bien bien vamos a mostrar el trabajo que realizan en este caso los médicos que se encuentran en una ambulancia ustedes estuvieron en una carrera muy conocida de la isla de Gran Canaria la Tracran Canaria si te parece la vemos y la comentamos vamos allá chau ¡Gracias! Muy rockero, Alba, muy rockero. Espectacular, espectacular el vídeo. Alba lo estaba viendo y decía, y si me encanta, ha ido dos veces en directo a verlo, es que es rockero. Hay que reconocer que nuestro epidemiólogo ha salido rockero, le va a la marcha y así lo comprobamos cada día aquí en La Salud, lo primero en BTC. Alba, espectacular la labor que realizan en este caso, a pie de ambulancia, tanto los enfermeros, como los médicos, como los auxiliares, se encuentran situaciones muy complicadas en la calle, muy diferentes a un hospital convencional. Sí, la verdad que sí, trabajar en el mundo de la medicina extrahospitalaria es un poquito más complicado. En el hospital tienes todo en su sitio, todos los aparatos preparados, todo el equipo preparado y cuando uno va a la calle, pues lo tiene todo en mochila o distribuido en un habitáculo más pequeño que podría ser la ambulancia. Entonces, a la hora de actuar, pues tienes que tener esa agilidad y esa rapidez mental de recapacitar, pensar dónde está todo, coger las cosas que puedes necesitar dependiendo de si se trata de un traumatismo, si la persona está asfixiada, si es un accidente de tráfico, dependiendo de las características, y llevar el material necesario para poder asistir lo más rápido posible y de la manera más eficiente. ¿Cuál es la urgencia en la que has dicho, madre mía, qué situación más complicada, vamos a ver cómo la resolvemos entre todos? Bueno, una parada cardiorrespiratoria, eso sin duda es la adrenalina pura y dura, es el momento donde tienes que pararte, ser frío y recapacitar y comenzar, porque ahí los minutos cuentan y es lo que nos va a permitir salvar vidas o no. ¿Hay un protocolo establecido? Sí, 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 normalmente sí, nosotros ya tenemos los maletines preparados, hay uno de curas, hay otro de oxigenoterapia, y las medicaciones pues también las tenemos preparadas en estuches o ampularios, dependiendo del tipo de medicación, y ante una parada pues nosotros tenemos la medicación de la parada ya toda junta, la medicación pues de una insuficiencia respiratoria también por otro lado, entonces nosotros ya conocemos todos los protocolos y según el tipo de emergencia nos disponemos a... Yo me he encontrado muchas veces, muchas personas en la calle que comentan en este caso que en las ambulancias cuando uno llama para una urgencia pues dicen que son demasiado lentos, me imagino que juegan muy bien el tiempo y también el afecto o el cariño que le tiene el familiar al que está viendo en esos momentos en una situación muy complicada, pero esa llamada previa es fundamental para luego realizar el estudio. Efectivamente, cuando el paciente llama por teléfono o en este caso también nosotros muchas veces tenemos que contactar con el 112, entonces nos identificamos como médicos y ya se agiliza, porque nosotros estamos haciendo la valoración previa, yo le puedo ofrecer a ese médico que se encuentra en el 112 los datos de los que yo dispongo y según lo que yo le diga a mi compañero pues se activa una ambulancia bien de soporte vital básico con enfermero o al completo con el médico. ¿Ahora están yendo con los EPI a todos lados? Lo que es el EPI de pantalla, FPP2, guantes y batas, sí, pero vestirse con el mono, el traje de buzo por llamarlo de alguna manera, eso solamente si es una alta sospecha y sobre todo cuando el paciente tiene fiebre o una insuficiencia respiratoria, signos que nos dicen que podría ser algo más feo, pero a cualquier asistencia se va vestido con la bata desechable, la mampara, la FPP2 y los guantes. Mira, me encantaría reconocer la labor de los médicos y de los sanitarios que trabajan en estas unidades móviles, yo he trabajado también y la capacidad resolutiva, la serenidad, la formación y la capacidad de decidir en un momento, yo trabajé, lo estuvimos comentando antes, yo trabajé un año en la selva amazónica y realmente trabajar extra. ¿En la selva amazónica? Un año, algún día te contaré, estuve trabajando en Amazonas con una comunidad indígena en donde realmente se nos presentaban situaciones en las que teníamos que resolver como pudiésemos porque el poblado más cercano estaba... ¿No ibas en ambulancia o en ambulancia en Sinova? Estaba al margen del río Orinoco, a cuatro horas en lanza de cualquier primer lugar para poder desplazarme en avioneta a la capital del estado, entonces eso todo en Venezuela y realmente fue una experiencia en donde yo pude entender y esto lo que nos permite a los médicos, a los sanitarios es que la medicina, la ciencia no es una ciencia estática, que es dinámica, va cambiando y se debe ajustar a las necesidades del ambiente, de la situación como tal, por eso me encanta la labor que hacen los sanitarios en unidades móviles. Me quería hacerte una última pregunta, en esta pandemia, ¿cómo ha cambiado la ambulancia? ¿Ha cambiado mucho? Bueno, pues hemos tenido que incluir mayor número de EPI y sobre todo a la hora de trabajar el cuidado, ahora tienes que ser muchísimo más cauteloso, mantener esa distancia porque muchas veces el paciente lo que necesita es un abrazo, una caricia que lo tranquilice y te permita a ti actuar de una manera... Un familiar, por ejemplo, no puede ir a la ambulancia ya. Exactamente, entonces ahí tienes que ser un poquito más empático, más humano e intentar desde la distancia hacerle ver al paciente que no está solo. Como ha cambiado todo, madre mía. Alba, de verdad, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Felicidades por la labor que realizan. Muchas gracias. Y gracias por lo que han hecho durante toda esta pandemia y lo siguen haciendo. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, verdad. Ahora tenemos que seguir hablando también de los tipos de cáncer porque es fundamental la prevención en muchos casos, ahí estamos viendo los tipos de cáncer que pueden aparecer en un control rutinario como le ha ocurrido a Julia Otero, la conocida periodista Alfonso Gómez de Liaño. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes y gracias a vosotros por la invitación. Gracias, de verdad. Usted es un especialista en tumores urológicos. Es muy importante, ¿verdad? La prevención y esos controles rutinarios. Totalmente de acuerdo. La prevención secundaria, que son los controles rutinarios para detectar el cáncer en etapas precoces, es muy importante. Puede y de hecho salva vidas, está más demostrado, al menos en cierto tipo de tumores. ¿De qué edad, más o menos, baremo de edad, hay que hacer un control rutinario al año, en este caso en temas urológicos? Pues mira, en temas urológicos, el único cáncer sobre el cual la detección precoz tiene cierto papel, aunque es discutida, como ha dicho vuestra compañera, la medicina es una ciencia dinámica y no estática, es el cáncer de próstata. En el cáncer de próstata, las recomendaciones no son claras. Antiguamente se decía que a partir de los 50 años los varones deberían ir al urolólogo y hacerse controles de PSA y tacto rectal cada año, cada dos años. Actualmente eso está discutido y no se sabe muy bien si realmente tiene un impacto en lo que es la expectativa de los pacientes. Por lo que hemos conocido en los últimos años es que detectar precozmente el cáncer de próstata muchas veces implica sobretratar cánceres que son, digamos, no venirnos, pero sí que habrían estado ahí y no habrían dado ningún problema al paciente. Los tumores más importantes sobre los que hay que hacer prevención son otros, no los urológicos. Se recomienda a gente joven, a partir de los 25 años, las chicas jóvenes que empiezan en relaciones sexuales, cáncer de cervix, detención, concentrogía. El cáncer de mama a partir de los 50 años también a las mujeres cada dos años con mamografía. Y el cáncer de colon a partir de los 50 años a hombres y mujeres también a partir de los 50. Una pregunta, yo obviamente no sé de esto, no soy un profesional de la sanidad, pero siempre he escuchado que el papiloma humano, que se transmite por transmisión sexual vaga la redundancia, de ahí es muy importante utilizar la prevención necesaria en cada relación que tengamos porque esto puede conllevar a un cáncer. Efectivamente, el papiloma de virus humano produce diferentes tipos de cánceres. El que más tenemos interiorizado es el de cervix, uterino, por eso los controles a las chicas jóvenes a partir de los 25 años, pero produce también otro tipo de tumores, cáncer anal y cáncer de la orofaringe, de la garganta. ¿Qué tipo de cáncer, por ejemplo, podemos observar en un control rutinario? En un control rutinario, los tres tipos de cánceres que podemos observar son estos cáncer de mama, colon y cervix, a día de hoy. La tecnología de todas formas está evolucionando y posiblemente de aquí a unos años haya nuevas tecnologías, sobre todo con analíticas, con biopsias, líquidas que llamamos, que nos sirvan para detectar precozmente, todavía más, de forma más precoz, los cánceres. Y hablamos ya ahí de múltiples tipos de tumores. Se están haciendo investigaciones para detectar precozmente cáncer de pulmón y otros tumores con solo una analítica de sangre. Todo esto es a día de hoy experimental, pero la verdad que los datos preliminares son muy buenos y creo que esa tecnología en el futuro será algo a lo que debamos someternos mucha gente. Señor Gómez, desde aquí estamos a esos controles rutinarios, son importantísimos. Recalco, como bien ha dicho, son importantes, por ejemplo, para detectar el cáncer de mama de colon o de pelvis. Gracias de verdad por estar con nosotros. Señor Gómez, un abrazo. Hasta luego, un saludo. Gracias, gracias de verdad. Importante la prevención, doctora Vacante. Señor García. Y si me permites añadir algunos elementos de reflexión, que hay muchos cánceres sobre los cuales podemos establecer estrategias educacionales que prevengan la posibilidad del desarrollo. Pero, frente al VPH está una vacuna. ¿El VPH de qué estamos hablando? El virus del papiloma humano. Hay una vacuna que se administra a las niñas a los 12 años en nuestro calendario vacunal y también a mujeres adultas que hayan sufrido un proceso de colonización, incluso a hombres que realizan sexo con hombres. Y luego hay otras vacunas que no son estrictamente preparadas farmacológicos, pero que tienen un papel clave también en la prevención de determinados cánceres. Porque, frente al cáncer de pulmón, hay una excelente medida de prevención que son las medidas de control del uso del tabaco, las medidas legislativas del control del uso del tabaco. Y me gustaría mandar un mensaje también de tranquilidad para la población que seguimos viendo a los pacientes a pesar de la COVID. Nosotros seguimos viendo a los pacientes porque lo que prima en la medicina es poder examinar a los pacientes. Así que, no solamente es un examen, una analítica, sino poder ver, escuchar, tocar. Vamos con eso, doctora Vacante, porque vamos a pasar ya a esas consultas que realizamos. Ya saben que esto es una gran consulta, BTC. Comenzamos con la primera. Antes de decirles que ya saben que pueden enviar todas sus consultas a través de nuestro número de WhatsApp, 683-288-6888. Nos vamos hasta la isla de La Canaria porque tenemos la siguiente duda. ¿Cuándo se va a empezar a vacunar a las personas con enfermedades raras? Señor García. Hola, muchas gracias por la pregunta. En estos momentos se está empezando a vacunar fundamentalmente, y es la estrategia clave que se está siguiendo, aquellos grupos poblacionales a los cuales les supone un riesgo muy serio para su salud el tener la infección. Y el mayor riesgo que hay en relación a la posibilidad de tener complicaciones por padecer la infección está vinculado a la edad, está vinculado a la edad. Por eso se está vacunando en estos momentos fundamentalmente a nuestros mayores. Una vez que se vaya completando la vacunación a nuestros mayores y a grupos esenciales, se comenzará a vacunar a todas las personas que tengan alguna patología de base que las haga especialmente sensibles a padecer complicaciones severas por padecer la enfermedad. Nos vamos hasta la isla de Tenerife en estos momentos porque Maricruz quiere preguntar lo siguiente. Maricruz, la vacunación se le tiene que administrar en el lugar donde usted esté en cada momento. No sé si es que está viviendo a caballo entre la península y Canarias, pero lógicamente cuando le corresponda o en función a su estatus, que por lo que he entendido estaría compendida entre el grupo poblacional la vacuna entre 70 y 80 años, cuando le toque donde esté usted se le administrará la vacuna. Lo ideal es que las dos dosis la reciban en el mismo ámbito geográfico. Doctor García, atento a la isla de Gran Canaria y a María porque tiene la siguiente duda. Mi marido ha sufrido un ictus isquémico. ¿Le podría afectar el COVID-19 a él? Gracias María por la pregunta. El COVID-19 lamentablemente nos puede afectar a todos, a todos, absolutamente a todos. En función de eso vuelvo a definir que el perfil más importante que hay que evaluar a la hora de tener la creencia de que la enfermedad, la infección puede causarnos un mayor trastorno, va a estar vinculado a la edad. Y después también, es verdad, a unas determinadas patologías de base como la que puede haber tenido su marido. Por lo tanto, su marido estará en el grupo poblacional a vacunar inmediatamente que se hayan vacunado, después de que se hayan vacunado nuestros mayores. Vamos con una pregunta escrita de WhatsApp. Nos dicen que hace cuatro meses le pusieron una válvula de mitral, estoy con cintrón. ¿Es recomendable en estos momentos vacunarme? Sí, el cintrón no es una contraindicación a la vacunación. Lo único que sí es verdad es que al administrarle la vacuna hay que hacerlo con una serie de precauciones y con una técnica específica. Pero no sería una contraindicación estricta el estar con un tratamiento de cintrón. Susana de Gran Canaria, muy atenta porque el señor García va a responder a la pregunta que vas a realizar en estos momentos. Mi madre es una persona gran dependiente y su cuidador es mi padre. La han vacunado la semana pasada, pero claro, a mi padre no. Pregunta, si mi padre es contagiado por el virus y tiene que guardar una cuarentena, ¿quién cuidaría de mi madre? Doctor García, yo no le puedo dar respuesta a esa pregunta. Soy profesional médico, pero lo que sí entiendo es que si su padre es el cuidador fundamental de su madre, es el que está con ella permanentemente, el que la cuida, el que la lava, el que le da de comer, su padre debería haber sido vacunado, eso con toda seguridad. Fíjense que el mundo ha cambiado no solo en casa, sino también en las ambulancias. Lo veíamos tan solo hace unos minutos en los hospitales. Ya esos abrazos no se dan, no podemos acompañar a nuestros seres queridos cuando lo están pasando mal. Pues desde aquí hacemos un llamamiento. Si quieren enviar ese abrazo, ese beso, ese calor para que lo sienta una persona que usted conoce, un familiar, un amigo o un vecino que en estos momentos se encuentra o en una residencia, o en un hospital o pasando una situación complicada, usted va a tener esta ventana para hacerlo cada día aquí en La Salud es lo primero en BTC. Seguro que algún familiar, amigo o algún vecino se encuentra en este momento hospitalizado o en una residencia. ¿Quieres enviar un mensaje de apoyo y esperanza a un ser querido que está en estos momentos hospitalizado o en una residencia? Envía un mensaje en forma de vídeo a través de nuestro número de WhatsApp 683-288-688. En BTC, mensajes de esperanza. Pues ya lo han visto, mensajes de esperanza. Es lo que muchos de nuestros canarios, de nuestras canarias necesitan en estos momentos, que se encuentran en hospitales, en residencias con esta pandemia que estamos viviendo. Pero ya saben que en La Salud es lo primero, todos los días tocamos un tema muy importante en estos momentos hablar de ello. La doctora Vacante nos trae un temazo en el día de hoy, cómo es el broncoespasmo, además que afecta a muchos pequeños. A muchísimos niños y niñas y sobre todo adultos asmáticos que tienen toda una vida padeciendo de esto. Y aquí también debo reconocer que hay pacientes que lo sufren más porque tenemos calima, tenemos unos climas que nos condicionan. Doctora, ¿qué es el broncoespasmo? Mira, cuando hablamos de broncoespasmo estamos hablando del estrechamiento de la luz bronquial por esa inflamación que se produce dentro del bronquio. Pero te he traído a alguien hoy para que nos explique mejor sobre esto. Hoy hemos traído a Santiago Osorio, neumólogo del hospital. Doctor Negrín, ¿qué tal? Santiago, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, doctor? Gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Sí? ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Seguro? Vamos allá, cuando quiera. Mira, aquí tenemos nuestro aparato respiratorio. Vamos a hacer un pequeño recuento para que entendamos. Tenemos nuestros pulmones que están protegidos por esa jaulita que es la caja torácica, nuestras costillitas. Aquí dentro vemos nuestros pulmones y nuestro árbol bronquial. Los bronquios, ¿verdad? Que vienen y se bifurcan en cada pulmón. Y finalmente esos bronquios se van a ir ramificando a estructuras más pequeñitas hasta llegar a los alvéolos. Allí se va a producir el intercambio de aire, pero ¿qué es lo que sucede, Santiago, cuando un paciente tiene broncoespasmo? ¿Qué es lo que siente? Pues sobre todo lo que va a sentir, bueno, queda bastante bien reflejado en la tablita, ¿no? Los síntomas cardinales, como que uno puede decir, del broncoespasmo son dificultad de respirar, sibilancia, estoy disnea. Y algo muy característico que suelen decir nuestros pacientes es que sienten una opresión. Ellos sienten la obstrucción, precisamente, que no les está entrando el aire. Y a mí me gusta explicárselos como que son las cañerías que llevan el agua a una casa, por ejemplo. ¿Buterreno? Totalmente. Entonces, son las cañerías que llevan el agua a la casa, pues es lo mismo. Si nosotros tenemos una obstrucción de la cañería, no va a llegar el agua, en este caso es el aire. Si no llega el aire al alvéolo, no vamos a tener intercambio de gases y lo que ello conlleva. Que por cierto, una cuestión, en Canarias, por ejemplo, que tenemos mucho polvo en suspensión, ¿somos más propensos al bronquospasmo? No es que seamos más propensos como tal. Aquí hay, sobre todo en el tema del, entrando ya un poquito en materia, las malérgicas, aquí hay mucho ácaro. Principalmente ácaro del polvo, el polvo en suspensión. La calima también es un factor ambiental que influye. Y no es que seamos más propensos, sino que tenemos más exposición a gente que puedan provocar ese estrechamiento de la vida aérea, como comentaba la doctora. Y para ver ese estrechamiento, para que en la casa nos puedan entender, vamos para allá, que se los voy a mostrar. Venga, ¿qué nos va a mostrar? ¿Qué nos tiene preparados en el día de hoy, doctora? ¿Esto qué representa? Unos bronques para que lo vean. Entendamos ese bronquio, que se va haciendo más pequeño cada vez bronquiolo, pero entendamos que esto es un bronquio en su diámetro normal. Más o menos para que lo vean, debe ser así, amplio, limpio, para que el aire pase y pueda llegar. ¿El tamaño da igual? Bueno, realmente, lo que importa es que no esté aumentada la inflamación, porque piensa que si esto está inflamado por dentro, lo que sucede es que realmente el diámetro interior es menor, como lo vemos aquí. Yo aquí ya lo puedo ver mucho hacia allá, porque esta mucosa se ha empezado a inflamar y además que la inflamación trae dos cosas. Se produce más moco. Apúntase ahí, hacia Estela, doctora. Ahí, Estela, mírame. Aquí hay moco, hay inflamación y el paciente entra en un círculo vicioso que es toser. Toser inflama más, más moco se produce, más me cuesta, más síbilo, más pito. Cuando se entra en un círculo vicioso, la cosa... Malísimo, los círculos viciosos son malísimos. Y bueno, finalmente, lo que pasa en un paciente con broncoespasmo es esto. No entra, no pasa el aire. El paciente empieza a decir esa sensación de opresión, ese pito y entonces aquí... ¿Pero por qué se producen esos mocos? Hay varias situaciones que lo conllevan. O sea, el bronquio es una estructura que aparte de una estructura mucosa, también tiene musculatura. Una musculatura que también tiende a contraerse en una situación, una agresión ante un agente, por ejemplo, un agente externo, el polvo de suspensión, la calima. Y eso lo que hace es que el bronquio se estreche y aparte se inflame la mucosa. La mucosa al inflamarse también se vuelve un poquito más gruesa y eso hace también una hiperproducción de mocos. Pero todos estos ítems van a tener como consecuencia el broncoespasmo y que no pase el aire. Le cuento, doctora, esto es en serio, me pasó a mí. Yo de pequeño tenía broncoespasmo y no sé si es lo mismo el broncoespasmo que el falso cruz, pero así me decían a mí de pequeño que tenía. Y me iba a urgencias, me pasaba sobre todo por la noche, sobre las 3 o 4 de la mañana. Pero llegó un día que yo era un poco pillín, no quería ir al cole y me esperaba, me esperaba a ver si se me cerraban más los bronquios para ir a ponerme la mascarilla. Pues le prometo que lo pasé tan mal, me tuvieron que pinchar, recuerdo, no sé que me pincharon y ponerme la mascarilla, creo que fue más tiempo. O sea, si uno se espera eso, tiene que tener cuidado, me imagino, como hice yo, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, tener un tratamiento de base, sobre todo en los pacientes asmáticos, para evitar esos broncoespasmos. Así que vamos para allá para ver qué puede desencadenar un broncoespasmo. Yo creo que a la doctora le conté mi caso de broncoespasmo y le doy igual, dice, vamos para allá, a mí me da igual que te pase. Es que no me da igual, pero te quiero contar qué es lo que sucede. A ver, venga. Vamos a hablar de asma, lo más importante, el asma. Tenemos muchos pacientes, muchos niños y niñas que son asmáticos. ¿Qué es lo que pasa en el asma? Hay una hiperreactividad del bronquio, ¿verdad? ¿Y qué es la hiperreactividad del bronquio? Una, dígalo, doctora. Por favor, doctora, el término. La forma más resumida y la forma más coloquial, de forma de decirlo, es una respuesta exagerada del bronquio a una gente que habitualmente no tendría por qué responder así. Por ejemplo, los ácaros, como comentaba antes, es algo muy prevalente aquí, sobre todo en nuestras islas, en la península, por ejemplo, son los pólenes. Pues eso hace que el bronquio de repente responda a la presencia del ácaro en la vía aérea como algo descomunal y se contraiga en exceso. Exactamente. ¿Qué estamos viendo aquí? Las alergias. Primero el asma y luego las alergias. Lo que veníamos hablando de las alergias también pueden desencadenar que este bronquio y esta vía más distal, más alejada, que son más pequeñitos, pues finalmente se inflaman y disminuye el calibre y cuesta que pase el aire. Y otra cosa que puede pasar son las infecciones respiratorias. Hay muchísimos pacientes que no son asmáticos, no son alérgicos, pero con una infección respiratoria pueden presentar un bronquospasmo. ¿Y esto qué, doctora? Un bronquospasmo. Tal como vemos aquí, esto sería el moco representado en el cuadro de las bronquitis virales o en las neumonías, que es muy característico. ¿Tú has tenido neumonía alguna vez? No, nunca. ¿Yo sí? ¿Sí? Dos veces. Estuve neumonía rotando por pediatría, que cuando uno rota por pediatría te da todo. No, pero sí tuve un amigo, tuve un amigo que tuvo neumonía, además lo conocemos muy bien en esta casa, tuvo tres meses ingresado. Sí, yo no he sido asmática, pero es verdad que cuando tuve las neumonías, aquello era, tú has ocultado y además es típico, ¿no? Puedes escuchar esos pitidos y luego cuando pones el tratamiento inmediatamente abre el bronquio y puedes escuchar cómo pasa el aire. Eso es importante, controlarlo, porque realmente depende de esto que el oxígeno llegue a donde tiene que llegar. Muy importante hacerlo. Vamos a hablar de todo esto, del broncospasmo, del asma, por qué se produce, por qué, cómo podemos evitarlo, pero vamos a seguir contándolo. Están preparando un acting. Es que lo estoy viendo aquí al lado. ¿En qué me voy a convertir hoy? Estoy viendo al lado. La doctora se va a meter dentro de un tubo, solo digo eso. Vamos a seguir explicando, estamos viendo el moco por aquí, por qué se produce esa infección. Lo vamos a contar todo a la vuelta hasta ahora. Seguimos hablando de broncospasmo, de asma. Les decía que la doctora se iba a meter en un tubo que ya tenemos preparado, porque ¿qué vamos a representar en estos momentos, doctora? Bueno, yo soy como el aire, dicen. ¿Ah, usted es como el aire? ¿Como la canción? Sí, sí, soy como el aire. Voy a hacer el oxígeno. Va a hacer el oxígeno. Se supone que estos son los bronquios, ¿verdad? Los bronquios. Yo me voy a meter y vamos a entender qué es lo que pasa cuando tú, que vas a hacer un ácaro hoy... Ah, yo voy a hacer un ácaro. Te apareces en mi vida. Pues nada. Vamos. Por primera vez voy a hacer un polvo. Vamos cuando usted quiera. Vamos allá. Doctora. Bueno, yo voy a pasar y Santiago me va a ir ayudando a explicar qué es lo que pasa dentro de este bronquio. Nos adentramos en un bronquio y ¿qué es lo que va a ir ocurriendo, doctor Osorio? Bueno, asumimos que esto es un bronquio principal, ya hemos pasado la tráquea y ella como oxígeno en este caso va a intentar llegar al alveolo, que es su meta, ¿no? Ha empezado una carrera y ella tiene que llegar al alveolo. Por aquí no hay problema. Vemos que aquí tenemos como unas bolas que no sé qué representan. Pues en este caso serían los alérgenos o bueno, esas sustancias que hacen que el bronquio se contraiga y vamos a empezar a lanzarlas. Vamos a empezar a lanzarlas. Voy a empezar metiéndole bolas, en este caso al oxígeno, que es la doctora Bacante. Pues esa es la exposición que tenemos actualmente a estos polvos, a estos ácaros del bronquio. Y va a tener una repercusión directa sobre el bronquio. Eso tiene repercusión directa y a partir de ahí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Comienza la inflamación. Comienza la inflamación del bronquio. Empieza a contraerse esa musculatura que comentaba, la mucosa se empieza a hacer más gruesa y empieza esa hipersecreción de moco. Es lo que ella se está encontrando y está haciendo que el oxígeno le cueste mucho más llegar al alveolo. Doctora, ¿va bien de oxígeno? Me cuesta un poco. ¿Le cuesta? Ya, ya lo veo. Ya lo veo, madre mía, ¿cómo está? Bueno, y cuando llegamos a esta situación, ¿qué es lo que ocurre? Pues en este caso, el oxígeno llega, pero le cuesta mucho, tarda en llegar y llega a menos cantidad de la que debería llegar. Y es ahí cuando debemos acudir, en este caso cuando ya acudimos pidiendo oxígeno al centro de salud. Centro de salud. Y para no llegar a esta situación, ¿qué podemos hacer? Pues lo principal es evitar factores de riesgo. Antes no se mencionó y aprovecho para mencionarlo, el tabaquismo es algo imprescindible evitarlo. Cualquier patología pulmonar crónica, el tabaquismo es su peor enemigo. Y en el caso de los pacientes que ya tengan un asma conocida, pues un correcto uso de la medicación inhalada, que es algo imprescindible. ¿Y en los niños, qué deben hacer? Hombre, en los niños la situación es bastante similar. La medicación de base para pacientes asmáticos que tengan predisposición a esta hiperreactividad son los inhaladores. Y es que usen de forma correcta, ya no solo en la dosis que es, sino también en la que se instruye bien, se les enseñe a cómo usar el inhalador, tanto a ellos como a sus padres, y evitar esta dosis. Doctora, ¿está bien? ¿Te la veo asfixiada? Está un poquito asfixiada, ya me costaba, me costaba, pero bueno, lo logramos, afortunadamente. Oye, de verdad, doctor Osorio, muchas gracias. Permítame que le dé un saludo a Eva, va a conocer por qué Eva. Gracias de verdad por traernos al doctor en el día de hoy. Doctora Vacante, gracias. A ti. Gracias, de verdad, por hablar del asma, por hablar del broncospasmo. Seguiremos hablándolo a lo largo de los días en la salud, lo primero, porque es fundamental en estos momentos y más en estas épocas de pandemia. Ya saben que también tenemos que hablar, en este caso, de consumo. ¿Tiene usted algún problema con la luz, con el agua? Lo vamos a resolver con nuestro defensor del consumidor. Vamos allá. Muy buenas tardes, señor Bacallado. Muy buenas tardes, José. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y usted qué tal el fin de semana? Le veo bien la cara, ¿eh? Bien, bien, sí. Real diente de trabajo, gracias a Dios. Es importante en estos momentos tan complicados. Imprescindible. Imprescindible. Oye, ¿qué le parece si comenzamos ya? Cuando usted quiera. Venga, vamos allá. Nos vamos hasta la isla de Tenerife porque Francisco tiene la siguiente duda. Yo me he contratado 220 y solo al cuadro general solo me llegan 190. Que tengo problemas con los electrodomésticos, que no me funcionan bien. A ver qué es lo que puedo hacer, qué solución me pueda. Señor Bacallado. Bueno, lo primero es verificar si realmente el contador está funcionando bien y la potencia contratada realmente es la correcta. Yo iría a un electricista especialista para que le firme una especie de certificado. Por supuesto, tiene que estar habilitado por la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias y realmente ir a industria. Ir a industria y que se haga después la verificación correcta del contador. A ver si es problema del contador o a ver si es un problema del consumo. Porque si hay un consumo excesivo que no tiene nada que ver con la potencia contratada, tendremos que reclamar las cantidades que hemos pagado de más. Que creo que es el caso de este señor. A reclamarla. Nos vamos de la isla de Tenerife hasta la isla de Gran Canaria porque, atención, Eugenia quiere hacerle la siguiente pregunta. Tengo organizado un viaje combinado para la Semana Santa. Por las circunstancias actuales no puedo viajar. Tengo derecho a que me devuelvan el importe. En este caso no era Eugenia. Ha salido otra pregunta, pero la respondemos igual a Marco. Sí, sí, por supuesto. Se entiende perfectamente. Bueno, viajes combinados tiene su propia regulación en el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. Sí puede reclamar la totalidad del viaje combinado porque, como dice nuestro texto refundido, no se ha podido cumplir por causas extraordinarias. Normalmente, a diferencia de otros productos y servicios, este tipo de viajes se puede desistir en cualquier momento, pero tenemos que pagar una penalización. Pero, como ha habido una causa extraordinaria que ha sido por la situación de COVID, la devolución tiene que ser íntegra. Tiene que reclamar lo que se lo van a devolver. Pues a reclamar se ha dicho. Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Desde la isla de Gran Canaria, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Un poco nerviosa. No te pongas nerviosa, mujer. No impongo nada. Si yo, 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 mire cómo soy. No impongo absolutamente nada. El doctor, el señor Bacallado, mejor dicho, sí que impone. Cuando usted quiera, le pude realizar la pregunta. Hola, buenas tardes. Mi caso es que hace cinco años que compré un coche y desde el primer año se me ha estado picando la pintura. Y me dijeron que tenía seis años de garantía. Pero al faltarme una factura que no tengo de, a ver, de hacerle las revisiones al coche, por esa simple factura no me lo quieren arreglar. Llevo seis años batallando con ella, pero nada. No sé si eso es legal o no. Vamos a responderla, señor Bacallado. No, bueno, muchas gracias por su participación. No, no es legal, efectivamente. Aunque usted tuviera una factura pendiente con ellos, el texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios dice que son abusivas todas aquellas prácticas en las que se limiten derechos de consumidores, aunque los consumidores tuvieran una deuda o no hubieran cumplido la totalidad del contrato. Tiene derecho a que le reparen el vehículo o bien, si el vehículo no está en las condiciones que usted cree, puede solicitar la resolución del contrato. Ellos, si quieren reclamar la factura, que lo hagan por su lado, tal y como establecen los jueces. Pero usted tiene derecho a que sea reparado o bien puede resolver el contrato en cualquier momento. Ana. Gracias. Ana. Dime. ¿Más tranquila ya? Sí, sí, más tranquila. Oye, que se va con la pregunta respondida, puede reparar el coche y ve que no ha sido tan difícil. Sí, sí, mañana mismo me muevo porque ya son muchos años y nada. Que si quiere puede venir un día, va cogiendo el gustillo a esto de la televisión y a ver, quién sabe, se puede convertir en... Mira que lo veo todos los días. En toda una presentadora. Un abrazo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, de verdad. Y ahora nos vamos hasta la isla bonita, hasta la isla de La Palma, porque Olga quiere preguntar lo siguiente, señor Bacallado. Debido a una avería en la instalación eléctrica de mi vivienda, la facturación se ha disparado. ¿Tengo yo la obligación de abonar el importe? Cuando lo quiera, señor Bacallado. No, no le corresponde a ella. Yo le recomiendo que pague provisionalmente para que no le corten el suministro. Pero no, no lo tiene que pagar ella, lo tiene que pagar la compañía, que ha sido la titularidad de la incidencia, es decir, la responsable de la incidencia, que se pueda acreditar a través de un especialista, un electricista, etcétera, que pueda firmar el informe correspondiente. Le recomiendo que lo pague de forma provisional solo para que no se lo corten, pero puede reclamar después esa cantidad a la compañía y los daños que pueda generar como consecuencia de esas averías. Pues hay que recalcarlo, pagarlo de manera provisional solo para que no se lo corten. Nos vamos de La Palma hasta la isla de Gran Canaria. Hace un mes recibo una carta de una compañía del agua diciéndome que la vida útil de mi contador ya ha vencido, que se debe sustituir o someter a un procedimiento de verificación. Que en el supuesto de que yo no contestara, etcétera, etcétera, podía ser sancionado hasta por 5.000 euros. Y todo este procedimiento, todo lo que va, lo tengo que pagar yo o lo tiene que pagar la compañía del agua. Señor Bacallado. Bueno, nuestro consumidor nos acaba de dar un dato importante y es la propia compañía de agua la que le ha dicho que tiene que llevar a cabo la verificación del contador. Por lo tanto, la verificación la tiene que realizar la propia compañía de agua. Ellos son los responsables del mantenimiento, son sus contadores y por lo tanto tienen que verificarlo ellos. Si la verificación la solicita el consumidor, sí la tendría que abonar él. Pero como la está solicitando la propia compañía y es la obligada a verificar, es la obligada, la sanción le puede caer a la compañía, no a él. Por lo tanto, corre a cuenta de la compañía. No olvidemos, José, que la verificación debe realizarse en torno a unos 8 años, ¿de acuerdo? Lo que yo sí le verifico es que Omar le quiere hacer una pregunta desde la isla de Tenerife, por lo pronto. Muy bien. Muy bien. Tuve hace unos meses un retraso en un vuelo de más de 4 horas y en vuelo a la península y nada, la compañía lo único que me ofrecía era un vuelo gratuito de ida, la verdad que ni siquiera de vuelta. Pero en los derechos de los pasajeros que nos dieron, sé que podíamos optar a una cantidad de dinero. Entonces, no sé, quería saber qué puedo hacer, si aceptar ese vuelo o reclamar por otra parte. Señor Bacallado. En este caso, lo mejor que le puede convenir a nuestro consumidor depende. Si viaja mucho, a lo mejor le conviene mucho mejor un vuelo nuevo. De todas maneras, sí tiene derecho a reclamar. Tiene derecho a reclamar los daños y perjuicios que haya sufrido como consecuencia de ese retraso e incluso el coste de una parte del vuelo. Pero habría que ver qué es lo que le compensa a él. Si ahora puede viajar, no puede viajar, lo hace por trabajo, a lo mejor le compensan esa opción que le da la compañía. Lo que más económico le sea, pero si deciden reclamarlo, sí pueden abonarle los daños que haya sufrido. Señor Bacallado, tienen que estar contentos con ustedes, los de la luz, los del agua, porque lo reclama todo, madre mía. Yo lo tengo a usted como cliente y me da algo, ¿eh? Deja que me vean por la calle, entonces sí voy a imponer yo. Oye, de verdad, gracias por todo. Un abrazo. Nos vemos el jueves, ¿verdad? Sí, claro que sí. Gracias a ustedes, José, y no me asustes a los consumidores. No, yo no los asusto. Por cierto, esa corbata está usted hoy especialmente elegante. ¿Tiene algo esta noche? No, pero intento buscar mi mejor perfil para el consumidor. Cumpla con el toque de queda. Buenas noches, gracias. Por supuesto, un abrazo. Buenas noches, José. Un abrazo. Ahora sí, nos vamos con toda la actualidad, además que tenemos una invitada especial en el día de hoy, Rebeca. Pues sí, José, hoy va a estar en tan solo unos minutos con nosotros la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Mañez. ¿De qué vamos a hablar con ella? Pues de ese decreto ley que ha aprobado el Gobierno de Canarias, ese plan de ayudas directas a pymes y autónomos. Pero vamos a conocer, Rita, en qué consisten, cómo se van a otorgar esas ayudas. Pues sí, Rebeca, a continuación vamos a hacer un recopilatorio de todo lo que sabemos hasta este momento sobre ese famoso plan de ayudas del Gobierno de Canarias para ayudar a los más afectados por esta tremenda crisis sanitaria y económica que estamos viviendo en el archipiélago. Un plan que cuenta con varias ramas fundamentales. Una de las más destacadas y de actualidad en estos momentos es esa línea económica de ayudas directas destinada a pymes y autónomos. Una línea económica por valor de 165 millones de euros, de los cuales 84 millones de euros ya se aprobaron en la tarde de ayer. Línea que, como decimos, iría destinada a autónomos sin personal asalariado o también a pequeñas y medianas empresas u autónomos de las Islas Canarias que en este momento cuenten con personal asalariado. En tan solo unos minutos, durante la tarde, les vamos a dar todos los detalles de esa convocatoria que ya hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias. Pero, ante todo, vamos a responder unas preguntas claves, fundamentales. Si ustedes están en casa y se identifican con esta situación, pueden estarse preguntando, ¿puedo pedir esas ayudas? ¿A qué sectores estarán destinadas? Pues muy atentos porque les damos la respuesta. Pues sí, Rita, y esas respuestas las tiene la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Mañez. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Vamos a hablar de ese plan de ayudas directas. Hay muchos empresarios autónomos que ahora mismo están viendo la televisión y tienen muchas dudas y, sobre todo, no tienen mucha inquietud por saber cuándo se va a materializar y cuándo va a llegar ese dinero. Pero, ¿usted es consciente de que para muchos de ellos ese dinero es un salvavidas? Les puede salvar de un cierre. Sí, y esa ha sido la gran obsesión del Gobierno, el dar respuesta a esa necesidad que están pasando muchas empresas, muchos autónomos. Y ante esa situación, de la que éramos conscientes, pues hemos sacado adelante este plan de ayudas, que en total son 400 millones. Ya se aprobó en enero la medida de aplazamientos fiscales. Ahora sale la siguiente línea de ayudas directas a autónomos y pymes y faltan 80 millones que van a ir dirigidos a compensar el IBI turístico al sector alojativo hotelero. Por lo tanto, 400 millones para dar respuesta al impacto económico de esta crisis y mitigar en lo posible la situación que están viviendo muchas de nuestras empresas. Hay muchas personas que están en casa y ahora mismo tienen alguna pregunta, alguna duda que plantearle. Aprovechen que está con nosotros la consejera de Economía. Ahí van a ver el número de WhatsApp del programa. Pueden enviar todas sus cuestiones. No todas las vamos a poder formular porque llegan muchísimas, pero la gran parte de ellas sí que se las vamos a trasladar a la consejera de Economía porque es fundamental. ¿Quiénes se pueden acoger a este plan de ayudas directas? El plan recoge más de 25 SENAE. Hay actividades de distintos sectores, sector turístico, agencias de viaje, transporte, cultura, deportes, por supuesto, todo el sector de la hostelería, ocio nocturno, aquellos sectores que se han visto especialmente afectados por las medidas sanitarias, pequeño comercio, el comercio minorista, un paquete de ayudas bastante amplio y que recoge un número importante de empresas que se están viendo afectadas por la crisis. El requisito fundamental, y ese es el primero que tienen que cumplir, es acreditar la caída del 30%. Estas ayudas se enmarcan dentro. El mínimo, el 30% de pérdida de facturación. De pérdida de facturación, es el requisito para acceder a las ayudas a partir de ahí, hay unos criterios para modular la intensidad de desayuda que puede ir desde 1.085 euros hasta 25.000 euros. Es el tope máximo. El tope máximo de esa ayuda, pero el requisito fundamental es esa caída del 30%, son fondos europeos. Es un requisito que estas ayudas vayan dirigidas a compensar la pérdida de facturación en este momento de crisis económica. Claro. Ese dinero, ¿cuándo se va a empezar a ingresar una vez ya se presente esa solicitud o se presente uno a este plan de ayudas? Pues desde que se abre el plazo, que se abre el plazo el día 10, la próxima semana. Hemos querido dar también una primera semana para que se conozca el decreto, las características, para que las empresas se vayan preparando la documentación. Del día 10 al 8 de abril está abierto el plazo de presentación. Es concurrencia no competitiva. Vamos a explicarlo, esto es importante este matiz, consejera. ¿Qué significa que es una concurrencia no competitiva? Pues que se irá atendiendo al pago en función del orden de entrada de las solicitudes previa a comprobación de que se cumplen los requisitos, que está la documentación que acredita el cumplimiento de esos requisitos y a partir de ahí, incluso durante el periodo en el que está abierto el plazo de solicitud, ya se pueden ir abonando estas ayudas. Por lo tanto, confiamos que ya a lo largo de este mes empiecen a cobrar los primeros solicitantes. Ojalá. La letra pequeña de ese plan de ayudas directas ya se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias. Lo vamos a conocer con la ayuda de Juanma Betancourt. Esa letra pequeña del plan de ayudas. Pues sí, Rebeca, un documento de 70 páginas, publicado hoy por el Boletín Oficial de Canarias, como acabas de decir. Seguramente un documento de consulta obligada para los agentes económicos de las islas en el día de hoy. El plan de ayudas a empresas y autónomos del gobierno de Canarias con motivo de las restricciones y la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-19. Las claves del plan de ayudas a las empresas. ¿Cuáles son? Vamos con ellas. En primer lugar, ¿quién las puede pedir? Trabajadores autónomos sin empleados o trabajadores autónomos con empleados y pymes. Y aquí hay un matiz. ¿A qué se considera una pyme? Es decir, una pequeña o mediana empresa. Pues aquellas que tienen 250 trabajadores o menos. Trabajadores autónomos sin empleados, profesionales liberales o autónomos con empleados. Y estas pequeñas y mediana empresas pueden acogerse a este plan de ayudas. Segundo, ¿cómo se paga? Lo ha explicado Rita antes. Ayuda a los autónomos, una partida de 18 millones de euros. Ayuda a las empresas y a los autónomos con empleados, 66 millones de euros. En todo caso, el presidente autonómico, Javier Víctor Torres, dejó claro ayer que se trata de una partida ampliable en función de la demanda y de las necesidades que se deriven del proceso de solicitud. Tercer aspecto. ¿Qué conceptos contempla? Gastos fijos. ¿A qué llamamos gastos fijos? Que se van a subvencionar, porque esto en el fondo es una convocatoria de subvenciones en concurrencia no competitiva, como acaba de explicar la consejera de Economía. Gastos fijos son servicios de electricidad, telecomunicaciones, agua, etcétera, hipotecas, alquileres, primas de seguro. Se calculan en función de la pérdida de facturación en el segundo semestre del año 2020. A partir de un 30% de merma en la comparación entre ese segundo semestre de 2020 y el segundo semestre del año anterior, el año prepandémico, el de 2019. 2019, perdón. Con un pago único, esto es un abono único, con un máximo fijado en la convocatoria de 25.000 euros por solicitud. Cuarto concepto que vamos a barajar. ¿Cómo se tramita? Fundamental la agilidad en el trámite, en la solicitud, en la resolución y en el pago. El plazo de solicitud, el 10 de marzo y a partir de ahí 20 días hábiles. Esto es importante, no son 20 días naturales, 20 días hábiles que nos llevan a esa fecha que también la consejera autonómica acaba de explicar, del 8 de abril, como en principio fecha límite de esta convocatoria para solicitar las ayudas. ¿Cómo? En colaboración con las cámaras de comercio. Importante, el decreto ley recoge que las cámaras de comercio canarias son entidades colaboradoras de la administración en la tramitación de estos expedientes para intentar impulsar la agilidad en la resolución de los mismos. El plazo máximo de la resolución, por la letra del decreto ley, tres meses. Acaba de decir la consejera que a medida que vayan saliendo resoluciones favorables a las solicitudes se podrán ir abonando en un plazo inferior a ese periodo que fija el decreto ley del plan de ayudas. Último concepto, dos particularidades, dos condiciones. Primero, hay un requisito. El solicitante se compromete a mantener la actividad que desarrolla, sea la actividad de un autónomo, de un profesional o de la empresa, durante seis meses a partir del inicio de la convocatoria. Es decir, a partir del 10 de marzo. Seis meses de actividad obligatoria para poder ser perceptor de la ayuda, o en su caso, para tener que reintegrarla. Segundo aspecto, positivo, importante. La ayuda es compatible con otras ayudas públicas, aprobadas, por ejemplo, por cabildos, ayuntamientos que hayamos conocido, que han subvencionado conceptos parecidos, incluso por otras que puedan llegar, como ese ansiado plan de ayudas del gobierno central o incluso de la Unión Europea. Bajo estos cinco conceptos se articula el plan de ayudas del gobierno de Canarias, aprobado ayer, publicado hoy, Rebeca. Gracias, Juanma. Excelente explicación, consejera. Se entiende que si se pide la ayuda es porque se quiere o se tiene intención de seguir con la actividad, si no, no se pediría, ¿no? Ese es el objetivo, ayudar a las empresas a que no cierren, a que mantengan la actividad a la espera de que las medidas sanitarias se vayan aliviando, que la vacuna vaya generando efecto y que la actividad económica se vaya recuperando y permita que las empresas vayan recuperando su músculo y que puedan salir adelante con su esfuerzo, como siempre. Y un dato importantísimo, ¿cómo, dónde se presenta la solicitud para acceder a una ayuda? ¿Cómo lo deben hacer? Este dato es muy importante. No hay que hacerlo presencial en los registros. Pero es importante que quede claro, porque si lo presentan a través de los registros de la comunidad autónoma, no serán admitidas estas solicitudes. Tiene que ser a través de la sede electrónica. En el caso de la línea de autónomos sin asalariado, en la sede electrónica del Servicio Canario de Empleo, que es organismo autónomo y tiene su propia sede electrónica, y en la otra línea, en la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Tan y bien es muy importante que estén atentos a las notificaciones que se harán por sede electrónica, porque si falta documentación o hay algún error en la documentación presentada, se les requerirá a través de la sede electrónica y si no contestan en 10 días, pues se dará por desistir a los registros. Es muy importante esta cuestión para que, bueno, pues que se haga con garantías y que nadie se quede sin percibirla por no haber presentado correctamente la solicitud o no contestar un requerimiento, que eso es fundamental. No, no, es que este matiz es importantísimo, porque hay mucha gente que está pensando en casa, oye, yo acudo a la oficina donde me digan la Cámara de Comercio, donde sea, voy con mis papeles y ya está. No, 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 todo vía telemática, ¿hay que disponer de algún certificado digital para toda esta tramitación? Efectivamente, importante la colaboración con las cámaras, también cualquier duda que tenga cualquier autónomo, cualquier empresa, vamos a contar con las cámaras de comercio, va a haber un servicio de asesoramiento telefónico y presencial para tratar de garantizar que todas las solicitudes se presenten en las mejores condiciones para evitar esos requerimientos. Así que, una vez que se abra el plazo, van a contar con ese apoyo que también va a ser importante. Vayan recopilando ya la información, ¿no?, y todo el papeleo y toda la documentación para el 10 de marzo presentarlo vía telemática, recuerden, a través de internet, ¿no? Servicio Canario de Empleo, para el caso de los autónomos sin asalariados y para autónomos con asalariados y pymes a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias. Muy importante que tengan en cuenta este dato. Lo iremos recordando, ¿eh?, conforme pasen los días, pero también Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias en esa rueda de prensa, ayer posterior al Consejo de Gobierno Extraordinario, habló de otra medida fundamental y que reclama el sector turístico, el IBI. ¿Qué va a pasar con el IBI? Atentos. 85 millones de euros iniciales que van a ser ampliables, a ellos se sumarán los otros 80 millones de euros del IBI turístico. Lo que hará el Gobierno de Canarias es subvencionar con esa cantidad el IBI turístico para los alojamientos turísticos, lo que significa ayudar a los ayuntamientos, tendrán el ingreso seguro y también a las empresas afectadas. El IBI turístico, otra medida, aunque habrá más, ¿no? Y el Gobierno de Canarias, consejera, está trabajando en otras, porque estas ayudas son ampliables, como decía antes Juanma, ¿no? Sí, yo quiero dar tranquilidad. El compromiso del Gobierno es que si los recursos que se han destinado a esta línea pues fueran insuficientes, si hubiera más solicitudes que cumplen los requisitos y no hubiese fondos, el compromiso del Gobierno es ampliarla para que nadie se quede sin recibir esta ayuda en estos momentos. Porque me estaba contando la consejera que ya había personas que habían llevado la documentación físicamente, de forma presencial, no se solicita la ayuda de forma presencial, vía telemática, a través de las sedes electrónicas que ha detallado Elena Mañez. Le presento a los periodistas que están con nosotros en la mesa, José Miguel Fraguela, buenas tardes, bienvenido. Manuel Medero, muy buenas tardes, se ha liado con la mascarilla. Rafael Esparza, muy buenas tardes, bienvenido. Y Saray Ensinoso. Abrimos mesa, le preguntan también los periodistas. Venga, Manuel. Sí, yo quería preguntarle, Elena, si tiene algún cálculo de cómo está en este momento, dada la crisis, dadas las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, si tiene algún cálculo de cómo están los sectores a los que van las pymes y los autónomos, es decir, si hay algún cálculo de por dónde va esta crisis. Bueno, en el cálculo tenemos el dato de 2020, ¿no? La caída del PIB ha sido de un 20,1%. Se supone que hemos perdido 10.000 millones de riqueza en esta comunidad autónoma. Yo siempre lo comparo con el propio presupuesto de la comunidad autónoma. 8.500 millones es el presupuesto de esta comunidad autónoma para atender la sanidad, la educación, los servicios básicos. Y hemos perdido de riqueza 10.000 millones de euros. Eso da una idea del impacto económico que ha sufrido toda la actividad económica. Ha paralizado el turismo. Creo que el propio INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha dado un dato y es que el 30% de la actividad ha caído en el comercio, en todos los distintos sectores, sobre todo en estos a los que van dirigidos estas ayudas. Sí, hay sectores que ha caído menos, a lo mejor en el caso de la industria la caída está en torno a un 11%, pero aquellos sectores más vinculados, más dependientes del turismo, pues la caída ha sido mayor, el comercio más del 40%, depende después también en zonas turísticas la caída es mayor, por eso el mínimo de estas ayudas es un 30% y a partir de ahí modulando hasta caídas superiores para que la ayuda responda también a la intensidad de cada uno de estos sectores y actividades. Sarri. Sí, buenas tardes. Para optar a ayudas públicas hay que estar al día con Hacienda, con la Seguridad Social. ¿Temen que muchas empresas y muchos autónomos no puedan optar a las ayudas porque como consecuencia de la crisis no estén al día en este sentido? Yo reconozco que esta es una inquietud que tienen muchos autónomos, muchos empresarios a la hora de poder acceder a las ayudas, pero legalmente tiene que ser así, tienen que estar al corriente de las obligaciones tributarias. Por eso también las medidas de aplazamiento son importantes. Cuando uno fracciona el pago o solicita un aplazamiento, en ese caso puede solicitar la ayuda. Las medidas fiscales que aprobamos ya en enero el Gobierno de Canarias permiten esos aplazamientos y por lo tanto las personas que así lo hagan podrán acceder a la ayuda. José Miguel. Señora Mañez, yo creo que en estos momentos de situación de emergencia máxima pues hay que estar con el Gobierno de Canarias y apoyar el plan que usted está presentando junto con el Presidente del Gobierno. Ahora bien, entre la coyuntura y la estructura, lo que está claro es que este plan adolece de un análisis de cómo están las empresas canarias y que los recursos que ustedes están aportando, como lo ha explicado, tienen que tener garantías de eficiencia y de eficacia y que las empresas continúen no solamente esos requisitos de seis meses que usted ha hablado. Yo creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante en esta convocatoria. Por primera vez se ha hecho un estudio de costes simplificados, esto es inédito en la comunidad autónoma, lo que nos ha permitido además determinar con bastante rigor cuáles son esos costes fijos que tienen las empresas en función de cada sector de actividad. Es decir, que se ha hecho un esfuerzo de rigor máximo en esta convocatoria. Los requisitos que se han planteado son conformes a lo que nos demanda Europa con respecto a los fondos READ. Hay que acreditar esa caída del 30% mínimo para acceder a la ayuda a través del IJIC, comparando 2019 con 2020, a través de la tasa fiscal del juego en el caso de estos sectores, o con cualquier documentación acreditativa fehaciente que permita determinar esa caída de actividad. Ese requisito es imprescindible para acceder a la ayuda y se dan opciones para acreditar a las empresas, pero tiene que ser acreditado y si no, no van a poder acceder a la ayuda, porque la finalidad es esa, compensar esas pérdidas como consecuencia de la crisis económica. Consejera, están llegando muchísimas preguntas a nuestro número de WhatsApp, enseguida le vamos a trasladar algunas de ellas. Sigan enviándolas a nuestro número para plantearlas a la consejera, pero Rafael, vamos contigo. La pregunta, bueno, en la presentación hay una cosa que me gustó, es decir, que es la colaboración público-privada, en este momento las cámaras, es decir, que eso va a ser una tendencia o es una nube pasajera. Va a ser una tendencia que va a tener, porque una de las cosas que, vamos, que están, yo creo, que frenando la actividad económica en Canarias, no en este momento, sino en cualquier otro, es las excesivas trabas burocráticas que hay para resolver una serie de asuntos puramente económicos que necesitan las empresas diariamente hacerlo. Y esto va a ser, por tanto, una tendencia que se inicie ahora, esta colaboración. Yo creo que sí, ya lo hizo el Cabildo Gran Canaria el año pasado, colaboró con la Cámara de Gran Canaria, la Consejería de Vivienda también firmó un convenio para ayudar en la tramitación de las ayudas a la vivienda, para asesorar en los trámites. Es verdad que ahora vamos mucho más allá en esta colaboración y la intensidad de esa colaboración va a sentar un precedente, yo creo que positivo. Son entidades de derecho público, tenemos la responsabilidad en estos momentos de ser ágiles en la respuesta. De nada sirven todos los recursos que pongamos a disposición de las empresas si no somos capaces de que ese dinero llegue cuanto antes. Y si tenemos un medio, como son las Cámaras de Comercio, para esa colaboración, que tienen capilaridad, presencia en el territorio, insisto, entidades de derecho público, que además están acostumbrados a gestionar fondos europeos, a trabajar con las empresas, pues yo creo que es la primera vez que una ayuda de estas características se va a gestionar en colaboración con las Cámaras y estoy convencida que va a sentar un buen precedente y que va a animar a que otro tipo de convocatorias, ¿no?, pues te requieran de esa colaboración, pues se lleven a cabo. Enhorabuena y que salga... Consejera, también queremos dar oportunidad a los espectadores con sus preguntas, pero las vamos a conocer a la vuelta. Paréntesis y seguimos con Elena Maña, consejera de Economía del Gobierno de Canarias. Pues sigue con nosotros Elena Maña, consejera de Economía, perdón, del Gobierno de Canarias, y le decía antes de irnos a publicidad que teníamos pendientes las preguntas de los espectadores de BTC, ya está Rita por aquí, Rita, con muchas preguntas y siguen llegando nuestro número de WhatsApp. Sí, Rebeca, y siguen llegando porque cada vez son más los espectadores y las espectadoras que se animan a plantear sus preguntas y vamos a intentar dar cabida a todas las que podamos. Vamos a comenzar en esta ocasión con una pregunta de vídeo que nos la envía Jorge desde la isla de Gran Canaria. ¿Qué pasa con las personas que tengan una empresa de nueva creación y aunque se hayan visto afectadas por la pandemia, no puedan acreditar esas pérdidas? ¿Qué pasa con las personas...? Bueno, en la misma. ¿Qué pasa con esas personas? Efectivamente, en el caso de empresas de nueva creación que no vayan a poder acreditar esa caída de ingresos, no van a poder acceder a estas ayudas. Estamos estudiando otras vías para también dar respuesta a esas situaciones de empresas que no pueden comparar, pero estas ayudas financiadas por fondos europeos del READ es un requisito sine qua non para poder acceder a ellas, la caída, acreditar la caída mínimo de un 30%. Perfecto, se habilitarán otras para esas empresas de nueva creación y estamos estudiando otras fórmulas para tratar de llegar también a estas empresas. Vamos con otra pregunta de WhatsApp que según me comentan se está respitiendo mucho y muchas personas que tienen incertidumbre sobre este asunto y preguntan lo siguiente, ¿cuáles son los importes para estas ayudas? Los importes se calculan en base a tres parámetros. El estudio de costes simplificados que hemos hecho determina una mediana de gastos por sectores de actividad. Se tiene en cuenta también el número de trabajadores que tenga la persona y también la intensidad de la caída. Con estos tres valores se hace un cálculo y las ayudas irán desde 1.063 euros hasta 25.000 euros, dependiendo de los costes fijos de los distintos sectores. Hay sectores que sus costes fijos son menores, otros tienen más costes fijos y tienen más trabajadores. Es una ayuda en la que está muy bien pensada y modulada para garantizar equidad a la hora de responder con un importe que sea justo en función de esos costes, del número de trabajadores y del impacto de la caída. A mayor número de trabajadores, a mayor caída de ingresos, mayor intensidad de la ayuda. Por eso lo fácil era una cantidad única para todo el mundo, pero eso no responde a la realidad de las distintas actividades y los distintos costes que tienen. Y por eso, consejera, es muy importante que todas las personas que nos están viendo desde casa aporten todos esos papeles de la forma más correcta posible. A continuación vamos con otra pregunta que nos ha llegado por escrito a nuestro WhatsApp, nos la envía auxiliadora desde la isla de Lanzarote y dice, trabajo en el sector de la cultura y por la pandemia apenas se están celebrando espectáculos o eventos. ¿De qué manera podrían ayudarnos? Es uno de los sectores que precisamente recoge este decreto ley, todas aquellas actividades vinculadas a la cultura, artistas, músicos, sonidos, todo el entramado de profesionales vinculados al mundo de la cultura, promotores, productoras, periantes, es decir, todo ese entramado de la cultura está recogida dentro de las actividades que pueden presentar la ayuda, acreditando la caída del 30% de actividad. Muchísimas gracias por esa respuesta. Vamos en esta ocasión con otra pregunta, pero de vídeo nos la envía Fran desde Gran Canaria, él es emprendedor y tiene una empresa canaria de moda. En el nuevo plan de ayuda especifica que una vez concedida la ayuda, el negocio tiene que aguantar seis meses de actividad. ¿Qué pasaría si en esos seis meses no va mal y no podemos mantener nuestro negocio? Buena pregunta. Ya no porque no quiera, sino porque es que le va mal realmente. Claro, lógicamente las ayudas lo que buscan es el mantenimiento de la actividad, esa es la razón de ser, dar una ayuda para que la empresa no cierre y mantenga la actividad. Es un requisito también obligatorio por parte de los fondos europeos, si no mantuviese la actividad, pues procedería al reintegro de la subvención. ¿Hay que devolverla, la ayuda? Porque es un requisito que se mantenga la actividad al menos seis meses. Consejera, acaba de entrarnos otra pregunta a través del WhatsApp, nos la formula Carlos desde la isla de Tenerife y pregunta, ¿una sociedad limitada puede pedir estas ayudas? Independientemente de la fórmula jurídica, lo que tienen que estar es dentro de los IAE y de las actividades que están recogidas en el decreto ley. O sea que sí, si cumple los requisitos, sí. Tenemos otra pregunta que nos hace un espectador o espectadora y dice, ¿las personas con cuotas atrasadas podemos pedir estas ayudas? Tiene que estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con la seguridad social, eso es un requisito para poder acceder a las ayudas y por lo tanto, en principio, tiene que cumplir con el estar al corriente con todas las obligaciones que corresponden. ¿Han hecho un cálculo de cuántas empresas autónomas pueden llegar a ayudar? Como mínimo, el mínimo que estamos calculando entre 15.000 y 20.000 empresas, mínimo, mínimo, pero yo estoy convencida que finalmente van a ser más. Y tenemos otra pregunta que nos llega en esta ocasión también a través de vídeo, nos la formula Roberto Román desde la isla de Tenerife. Soy un universitario recién graduado y mi pregunta sería, ¿qué medida o medidas va a tomar este gobierno para facilitar y promover la contratación empresarial, ya que el paro continúa aumentando? Bueno, y sin ir más lejos, han salido hoy y en Canarias, en febrero, ha subido más de 4.000 personas el número de parados en el archipiélago, en el mes de febrero. Mientras no haya recuperación de la actividad económica, lógicamente va a tardar en recuperarse el empleo. El empleo lo crean las empresas. Desde la parte pública, tenemos planes, incentivos para contratar a gente joven, hay distintas medidas para facilitar esa inserción, programas de primera oportunidad para que tenga esa primera experiencia laboral que facilite su inserción y son un colectivo, los jóvenes prioritarios en nuestras políticas, tanto desde el punto de vista de la formación como desde la parte de los incentivos a la contratación y como decía también, planes de primera oportunidad para que puedan insertarse después. Pero el empleo lo genera la actividad económica. Estamos en un momento, yo entiendo la angustia, la preocupación de muchas personas que pierden su empleo en un contexto de crisis, es muy duro y por eso estas ayudas que buscan apoyar al tejido empresarial protege el empleo también. Es una forma de mantener el empleo y evitar que se siga destruyendo empleo. Además de los ERTE, que mantienen ese nivel de protección importante. Tenemos muchísimas, podríamos estar aquí toda la tarde y toda la noche porque están enviando los espectadores muchísimas preguntas de todo tipo, relacionadas con estas ayudas, pero el tiempo se nos acaba y tenemos una última, Rita. Tenemos una última que nos acaban de trasladar. Una persona que plantea lo siguiente, debido al COVID, mi empresa se ha visto prácticamente arruinada. Tenía mi casa hasta este momento avalada y estoy en una situación de riesgo. ¿Han pensado en personas que estén en mi lugar? Es de insolvencia, entiendo. Ahora mismo el gobierno de España ha hecho una moratoria a la hora de la obligación de presentar concursos de acreedores. Acaba ahora, si no recuerdo mal, el 14 de marzo y el gobierno está estudiando el que se prorrogue esa situación y mientras tanto paliar, mitigar con estas ayudas para compensar el coste que están teniendo las empresas. Consejera, hay infinidad de preguntas que se quedan en el tintero. Vuelvo otro día. Eso le iba a pedir, eso le iba a pedir, que vuelva otro día con nosotros aquí en directo. Le agradezco muchísimo, además, que se enfrenten a las preguntas, no son fáciles, porque son casos particulares que también requieren una respuesta y aquí está la consejera para hacerlo. Así que, consejera de Economía, que vaya bien ese plan de ayudas, que lleguen de verdad lo antes posible porque son fundamentales. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Elena Mañez, muy buenas tardes. Y gracias, compañeros, por estar con nosotros también. Ayer fue el Día Internacional de Protección Civil, de la Protección Civil y nosotros hemos querido ver cómo lo han celebrado y sobre todo queremos hacer un homenaje a estos trabajadores voluntarios incansables. Sí, compañeros, mirad, este va a ser mi nuevo uniforme si finalmente me acabo también adheriendo aquí a Protección Civil, porque hoy, hoy hemos querido rendirle un homenaje a todo ese grupo de voluntariado de Protección Civil que tan buena labor y grande está llevando a cabo, ¿verdad, Domingo? Hola, sí, buenas tardes. Pues nada, nosotros preparando el equipamiento para ponerlo en los vehículos de nuevo y poder en los servicios que estamos realizando habitualmente, pues poder ayudar a aquellas personas que nosotros tenemos que tener en el día a día en nuestros operativos. Y durante la pandemia, durante los 100 primeros días que estuvimos en la cuarentena, pues siempre colaborando con los vecinos, con la colaboración municipal, con los cumpleaños de los más pequeños y sobre todo también con los más adultos. Recuerdo una persona de 104 años en el cual nosotros fuimos a felicitar en el día de su cumpleaños. Porque exactamente, no solo llevabais comida, también medicinas a esa gente, sino que felicitabais cumpleaños como al de esta chica que vemos aquí. A ti fuiste una de las agraciadas que te felicitaron tu cumpleaños desde Protección Civil. Sí, yo no esperaba nada y cuando abrí la ventana y lo vi, pues casi lloro de la alegría y ese día fue el mejor día para mí. Claro, porque ese día, tras tantos días, con una nueva vida, sin salir de casa, supongo que ya esperabas no tener nada ese día, ¿no? Sí, y como era la cuarentena y esas cosas, era un tiempo mal. Y te dieron ese impulso, esa alegría desde Protección Civil, como alegría la de aquí. Miguel, ¿qué estás haciendo? Buenas tardes, pues aquí estamos revisando nuestro material. En este momento, es el material sanitario que disponemos en los vehículos, tanto con fotiquines, para prestar en caso de incidencias o emergencias, pues prestar los primeros auxilios o con un DESA en una parada cardiorrespiratoria, pues ayudará a cualquier ciudadano. Pues compañeros, ¿qué os parece, qué os parece si terminamos con un fuerte aplauso desde BTC a todo este cuerpo de Protección Civil de los Llanos de Aridane? ¿Qué os parece? Claro que sí. Un aplauso fortísimo. Y gracias por la labor que realizan, incansable. Como aplauso también fuerte a los bomberos, en este caso del Consorcio de Canaria, que han realizado un espectacular rescate que ustedes han podido ver en directo. Faltaba el final. ¿Cómo sacaban a esas personas atrapadas en un vehículo? Vamos a ver un pequeño resumen de ese rescate que se ha vivido en directo aquí en BTC. Vamos para allá, vamos a ver ese rescate. Muy atentos en casa porque vamos a vivir un rescate en directo por parte del Consorcio de Bomberos de la isla de Gran Canaria. Comenzamos la maniobra. El compañero, el cabo, se encarga de acercarse a lo que es el vehículo. Colocamos calzos para forzar a que el vehículo no se mueva. Va a entrar el sanitario para comprobar que la persona está bien. Y ahora por detrás los compañeros van a comenzar a abrir lo que es el portón trasero. Está a punto de culminar. En estos momentos ya proceden a sacar a la víctima en este caso, ¿verdad, sargento? Ahora hemos aprovechado que viene despacio lo que es el vehículo. Meteremos lo que es el tablero. Ya hoy hay un tablero corto en el interior. Metemos un tablero largo, estabilizamos y extraemos. Nosotros vamos a seguir aquí. Después le vamos a poner el final de esta prueba, de este simulacro de rescate. Pero eso será en tan solo unos minutos. El final lo van a ver ahora porque ese rescate continuó. Vamos a verlo en imágenes cómo los bomberos finalmente sacan a la víctima, una compañera de este programa que hizo de víctima y ahí ven con sumo cuidado cómo realizan ese excelente simulacro de rescate los bomberos del consorcio de Gran Canaria. Gracias a los bomberos por estar con nosotros aquí en BTC. Nosotros regresamos mañana con toda la actualidad. Les esperamos eso de las cuatro y media. No nos fallen. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!